la 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 chanequera FM demostrando el poderío explosivo con 13.700 chanequeros de potencia transmitiendo desde La Paz, Baja California Sur 103.5 la 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 chanequera ¿Ya vieron quién viene ahí? ¿Quién? ¿Quién es? El chaneque es bien volado ¡Ay, es bien mentiroso! ¿Pero qué tiene? ¡Si está bien bueno! ¡Apullo! Saludito por lo mía Buenas tardesita Empecé bien recio, ¿no? Saludito solo Empecé con toda la actitud Que comí temprano Viste ranchero me comí ¡Ay, ay, ay! ¡Apullo! 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 Nos vamos a seguir con la labor De este perfil De este perfil que tenemos Sin empresa, sin empleo Sin trabajadores Estamos andando en el servidor En el servidor dedicado En el que armamos Agregamos mods En la descripción Les estoy dejando los mods Que estamos utilizando Para este servidor Totalmente abierto Todos invitados Si gustan Ahí Yo pasé los que Pues en esta ocasión En esta ocasión Tenemos mods Pues Metí mods así Como para puros de PC Los chones Porque Eso de que me estén Veniendo cada rato Pues no está chido Entonces nos iba a estar Cayendo el servidor Y todo eso Entonces pues mejor Lo hicimos así Y tenemos los otros mods De la workshop Saluditos Alan Bienvenido al Takiru Bienvenido César Villarreal Saludos Luis Benitez Chito Gamer Joel Valencia ¿Qué pasa? Luis Santiago Saluditos Si es que metió El Danilo Metió unos que les gustaron Y yo quiero estos Y son de papaya Pero creo que ya están calados todos Nomás me faltó calar El Peter Beard No El El Next Gen Todos los demás Creo que no hay conflicto Entre esos mods Está el Next Gen Está el Peter Beard Del Result Que usé la vez pasada Traigo mi Custom Pack Peter Beard Traigo el Sugar Daddy Traemos Ahí un mod de Rines El No me acuerdo que más Pero ahí está abierto Por si gustan David Hurt Bienvenido Ricardo Asensio Saluditos del canal Saluditos El de Ser Juanito Bienvenido Buena Teresita Joaquín Rapaldo Luis Santiago ¿Qué pasa? ¿Qué andas con las heladas? ¿Es jueves, no? ¿Jueves o viernes? Viernes Inga tu madre Es viernes Inga su Saluditos para todos Buen viernes Oye, no me hablaron Para ir a trabajar Qué raro Ok Saluditos Cangri Bienvenido Yo pensé que era jueves Por eso tampoco mandé mensaje Que sí que es show Y yo empezando directo Y todo Porque primero antes De empezar un directo Y todo eso Yo primero mando mensajes Y vamos a trabajar Para organizar mis tiempos Vaya, no? Saluditos Cangri Yex También CPM El perro Saluditos Joaquín Dark Virus DJ Uriense Saluditos American Truck Simulator Ahí está el server Ahí está el server DJ Uriense Dano Daniel Saluditos Provechito El ser Juanito Dano Daniel Joel Valencia Robert Contreras Saluditos A todos Bienvenidos Si nomás tengo uno Te mandé los links En la descripción Están todos Evelyn García Saluditos Ahí quedó Gracias Leonardo Saluditos César Villarreal También saluditos American Truck Saluditos Bienvenido Evelyn García Bienvenida Como andamos Hay dos Dolly Cargo En todo el mapa No debe haber uno Nada más No Es que a lo mejor El otro lo tienes De ya viejo Por eso Tal vez por eso Te aparecen dos Pero no más debe ser uno Saluditos Saluditos Buena Gracias Mocato Bienvenido Locochón Juan Pablo Hugo Gamer También saluditos Juan Sierra Saluditos Andrés Morgan Joaquín Rapaldo También saluditos Hasta que me quiten El van Locochón Hasta que me quiten El van Joaquín Ni modo Pues ni modo Hay que esperarnos Bueno ciertamente Ya tengo Ya me quitan el van Ya tengo unos mods Pero ahí tengo que arreglar Unos problemas Porque me los están reportando Entonces pues ahí Los tengo guardados Entonces eso me da a entender Ya tiene dos días Con los mods Los tengo en mi cuenta Y no me los Ha tumbado Steam Entonces quiere decir Que es por reportes Entonces pues por eso No lo he compartido Porque primero quiero ver Qué onda Qué está pasando ahí Por qué me los están reportando Por qué me los reportan Mala mía Qué pasó No quieren jugar o qué Dos shots De ron Y me dio frío Es que ron Tomás Te das tequila ¿Qué pato ahí? ¿Cómo que ron? Una coronas No, no, no Un tequila ¿Qué es eso de ron? Qué bajo Qué bajo has caído ¿Qué pato? Dale, dale El vacayón Oye, no he puesto La cámara solito Para todos los goles Buenas tardesita ¿Cómo es eso De que mods Los mods que utilizan Para el server O sea, aparte Los que ya tiene Que tienes que descargar Ya que te entras al server Te pide descargar otros Pero esos son Son los como de planta Vaya, ¿no? Saludos a Guadalajara Jesús Amador Bienvenido a la ocean Saludos Gabriela Isaías Sánchez Gabriel Isaías Sánchez Saludos Gabriel Armando también En viernecito Sí, pero yo pensé Que era jueves Ahorita voy a terminar el directo Disvenido Saluditos Buenas tardesita De B. Heard Hernández Núñez Diego El perro No cool le tenta Ese es Ese y el maestro Dovel Son Maestro Dovel Tequileros Son mis Mis tequilas Vaya, favoritos Bueno, locosiones Traigo bien fuerte La musicona, ¿no? Aquí anda el servidor Triple A Trucking WA Recuerden que se llama el server Si gustan entrar Aquí vamos a echar unas rutitas Voy a echar unas rutingis Ahorita Vamos a seguir con el Con el ¿Cómo se llama? Con el proyecto Jala, jalado Dice el Danilo Jala, jala, jala Entonces Vamos a seguir con el proyecto Pues a levantar la empresa Los locosiones Yo ahorita me encuentro en San Diego Andamos en Barkerfield Perdón Entonces vamos a buscar cargas Para empezar Quiero Quiero levelearlo Porque Quiero Cambiar rines Los rines que tenía anteriormente Se cambiaron Porque En este servidor No tenemos esos rines Quiero comprar un CV Le quiero comprar CV Le tengo que comprar las antenas Si no, no sirve el CV Necesito comprar Los rines Las llantas Y no sé qué más tengo Ahora vamos al taller Vamos a ver El que me puede ofrecer Talachas Tenemos 600 600 600 mil bolas Creo que tengo Son pesos mexicanos Que manejo aquí en el ¿Cómo se llama? En la cuenta Entonces Fíjense De Icaf todavía no puedo Ok Quiero comprar este De 150 galones Porque es 6x4 Entonces necesito este 6x4 Que vale 422 mil bolas Pero yo tengo 600 De Icaf No Transmisión Pues después Quiero comprarle esta Que a la de 18 Pero Ah no Todavía no Bueno Nos quedamos con la misma transmisión Quiero comprar Pintura Eso no importa Quiero comprarle Las antenas Quiero comprar Unos cuartitos Para aquí Que de hecho Ya los cuartos Se los puedo comprar Desde ahorita Filtros ahorita No No me voy a Enfocar en eso Tal vez este Tal vez este Miren Para taparle La parte de abajo Que se vea más acá Más prepotente Me gustaría Piponas Todavía no desbloqueo Piponas Estos fenders Son Son otros Unos custom Que metimos Entonces Pues para ese fender Miren Los no mob flaps Los no mob flaps De hecho Le voy a poner en ceros Pero también cuesta Quitarlos Entonces le dejamos precio Y Y Pues viseras Entonces ahorita Lo que quiero comprar Son los rines Los rines Que de hecho Ya se los puedo comprar Pero no sé si comprarlos Unos rinzones Saluditos Bienvenido Guar Hernán También saluditos En mi PC Solamente Descárgalos Y los metes A la carpeta mods Y listo En documentos American Truck Simulator Mods Y ahí los pones Y listo Ahora si son De los anteriores Estos así son Los anteriores Descargas el RAR Sacas la carpeta Que está dentro del RAR Y la metes A la carpeta mods American Truck Simulator Saluditos Bienvenido Un camarada Trae una botella Y anda invitando Y todo ofrecidote Todo de dejadote Ahí no le dices Ahí nomás que no se haga vicio Ya sabes Ahí te mandamos la bendición Para que no se haga cruda Tampoco Saluditos Tump Vodka Y turrón Por fin de año Desde La Paz California Salud Entonces Yo creo que ahorita Le vamos a poner De una vez Las balas ¿No? Valen 1700 bolas Tan caras ¿No? ¿Cuánto valen En realidad Unas Unas balas De estas Miren De estas ¿Cuánto valen? Yo creo que le voy a poner De estas ¿No? Sí Más prepotentonas O de O de estas ¿Cuánto andarán valiendo En vida real? Digo para después Ajustarle los precios Porque si Entonces Eh Ahorita le puedo Comprar esos Le puedo Comprar Tal vez El Civi Déjenme ver El Civi ¿Cuánto vale? El Civi 27 mil Bolas Ah Está caro Pase de lanza Con el precio También después Lo ajustamos Un accesorio Del Del De la parrilla No Esta se la vamos a quitar Ahorita podemos Dejarlo pasar Eso Los rines ¿Le compraré No es los rines? Se llama AAA Trucking WA Se llama Pues es lo que quiero ver Pues Rolik Saluditos ¿Cómo que está usante? Pues no le instalaste El que te mandé Luego yo no te guíes Con el que El que te mandó El que descarga El que está aquí Bueno Ya no voy a decir nada Está bueno Está bueno A ver Vamos a ver Qué opciones tenemos 9000 bolas Tan barato Hasta eso Esquita no tengo Por mi nivel No tengo muchos Muchos rines chilos No tengo muchos rines chilos Estas se ven muy feos Estas están muy Muy placosones Me hacen muy brillosotes ¿No? 198 pesos Están muy baratos ¿No? Creo que sería Al de aluminio Pero atrás Creo que no tengo Pues tengo estos Pero están bien feos ¿No? A menos que atrás Le dejemos Los que ya teníamos O sea Estos Y enfrente Nada más le meto Los alcoa Puede ser ¿No? Eso puede ser ¿Cómo ven? Los rines 370 pesos cada una Bueno es lo que A ver Lo voy a Lo voy a apuntar Luego yo no Y Pues lo voy a poner En general Que todos cuestan así ¿No? Déjame los puntos aquí Balas Balas 370 bolas ¿No? 370 bolas Voy a hacer la conversión A dólares Porque yo los tengo Que programar en dólares En el En la En la programación Del mod Y ya para que aquí Ya se haga la transformación A pesos O O a euros O sea como ustedes jueguen Vaya ¿No? Entonces Es que no sé Es que esos rines Están bien feos Ah mira ¿No le puedo poner estos? Las G395 Pues están mejores estos ¿No? Yo creo que están mejor estos ¿No? Así Los de artillería ¡Hombre! Faster Saludito a la pechón ¿Cómo estás? ¿Qué tal ZMX? ZATS Soy Alex También saluditos Buenas recetas El canal No salud 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 desde la orilla De la defensa Puedes programarlas Para que los retrovisores He visto unos Peter Con esa luz Eh Ya están padre Ahí están Mmm Ni revisas Ni revisas Nada Gracias Ulises Para nada me tomo Para nada me tomo el tiempo Para lo mire De hacer las cosas Y ni revisan Vaya ¿No? Yo creo que así lo vamos a dejar Por lo pronto Lo vamos a dejar así Estos cuartitos no me gustan 1500 bolas Ingato Bueno Así No le voy a invertir más Porque acuérdense Que necesito agarrar 104.000 bolas Le invertimos En un ratito Me lo llevé Ingato Ok Entonces Vamos acá Por Bakerfield Este ¿Cuánto me quedé? Aquí va saliendo LA 5512 Comprar Remolques todavía No puedo comprar Que soy nivel 4 Apenas Le metemos de una vez El CV ¿No? El CV y la antena Ah pues ya le metí el CV Me faltó la antena Qué pendejo 7200 pesos No O sea le voy a meter O sea De 370 pesos Tengo que hacer La conversión a dólares O sea que serían como ¿Qué? 140 Por ahí 140 dólares No Tenían 14 dólares Como 14 dólares Por ahí Ok Entonces Vamos a meter Las antenukis Unas antenas Humildonas ¿No? Bueno humildonas No Pero por ejemplo Estas A mí me gustan mucho Estas Así lo vamos a usar El día de hoy Así Ya traigo el CV Ok Palanquita Pues austerón Los bochones Ni modo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues ¿Para qué? Pues ¿Para qué? Como dice la canción Del Brandon ¿Para qué? Pues ¿Para qué? Vaya ¿No? Nos quedamos Nos quedamos en la ruina Los bochones Y ni modo Bueno Vamos entonces A asignar una carga Recuerden Como no tengo Traila Entonces yo tengo que ir A buscar trabajo A las empresas O sea tengo que andar Pidiendo chichi Qué feo Yo pensé Nunca caer en ese aspecto Pero bueno 16 dólares Las falas Ahí quedó Gracias Jesús Grandes Buenas noches SMX ATS Tipo Las marcas Pulido Valen 600 Cada una Bueno pero es que Las mías son chanequeras De hecho valen Como 1200 Las mías Pero no Tiene caso pedirle Si no tengo nivel Para comprar cosas Pues entonces Nada más me voy a undudar De hecho ahorita Lo que tengo que hacer Son cargas Para Para como se llama Para crear dinero Para pagarle al banco De hecho De hecho Entonces 38 mil bolas Pues tenemos Las otras veces Los carros Pero ya llevamos Es que los carros Pagan machín Machín pagan Podemos llevar este Lo voy Es que me gustaría Expand Y ya irme Para acá Irme expandiendo Luego Me gustaría Irme expandiendo Hacia los lados Por cierto Ayer no hice directo Porque estaba terminando El pire pire Por eso no hice directo Ayer Bueno Entonces Ah miren Ya sé Vámonos para allá Bajamos A barstone Bajamos a barstone Y de ahí agarramos Otra carga Y a ver si nos pueden Ir aventando Hacia Texas Creo que en Texas Pagan más las cargas Entonces Eso es lo que podemos hacer En lo que compramos Una trela Saludos Bienvenido Buena trecita 15 dólares Peñarele Es que no tiene No tiene caso Ahorita Pide prestado Al banco Porque lo único Que va a pasar Es que me voy a endeudar Más Y no puedo No tengo nivel Para comprar ciertas cosas Pues El server se llama AAA AAA Trucking WA Es un servidor dedicado Que está abierto 24-7 A menos que se tenga que actualizar Algo así Es el momento que se cierra Se cierra y se abre En lo que se actualiza Nada más Pero es un servidor Que siempre va a estar abierto Por ejemplo Yo por eso metí Este perfil ahí Que este perfil es nuevo Entonces Aquí voy a estar entrando Yo Ya sea en directo O fuera directo A hacer mis rutas Para ir levantando Leveleando Y generando feria Vaya Porque lo que yo quiero ver Es dinero Padres Dineros Saben que Saben que faltó Meter Al servidor Y se me fue Machine La onda A ver Déjenme checo Las luces interiores Padres Si Faltó meter esas Bueno En una próxima actualización Del server Las metemos Pero unas luces interiores Pues Para los troques Vámonos pues Las vacas locas Pagan bien Si Por eso me quiero Mover para allá Porque sigo yo Acá en Berkettfield De hecho mi base O sea Mi casa la tengo En San Diego Entonces también Neitaríamos vender Yo creo ahí No sé si se puede vender Creo que se puede vender Ese garage Y comprar uno Para allá Para Para Texas Para aquellos lados Pues O sea Para agarrar las cargas Esas De vacas Dedicarme ya A otra cosa Pues O sea Ya no estar agarrando Estas Que de hecho Eso podríamos hacer Ahorita vamos a hacer Esta carga Y veo Voy a ver si puedo Vender mi garage Vendo el garage Compro uno Pero ahorita Pero necesito viajar Para allá O sea Ahorita no puedo comprar Nada por internet Para allá Tengo que estar ahí Físicamente Entonces necesito Recorrerme para allá Ya que me recorro Para allá Este Vemos si podemos Vender el garage Y compramos uno Por aquel lado Bueno Vícalo Raúl Es que me desocupé Tempranillo hoy De hecho Iba a empezar Más tarde Pero pensé Que era jueves Y luego me desocupé Temprano Y pues ya lo empezamos Y ahí sirve Que me engrano Un ratito aquí Porque quiero Levelear bien Este perfil Ya está lo de carga De doble Está el dolly De hecho Para poder Usar el full En todo el mapa Y no tener problemas Vaya De restricciones Entonces Pero pues ahorita No puedo comprar trailers Necesitamos una trailer Doble Vaya Una full Para que nos paguen Chilo Vaya Uno sin Uno sin El jeep dolly No 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 cambia el precio ¿No? O si me Me cambia el precio Plataforma baja Confirmar 140 mil bolas A ver Y si la pongo Como venía Confirmar No No me No me cambia Entonces Ah mira Si porque Luego quiero Hacer maniobra Y es una batalla Ahorita no dominamos Todavía ese El Stinger Ah en primero Compro otro Ah pues bueno Ahorita a ver si nos alcanza Compramos uno Ya para Texas Para Texas Hello 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 Estrenando CB Andamos probando A ver si Llega la Hasta donde llega la señal Del CB A ver si el CB Que compramos Está bueno Falta que ni Ni tenga buena recepción Transmisión Ni recepción Bueno Ahora con las antenas Que traigo Yo creo que si Yo voy José Manuel Bienvenido Buena Teresita Buenas noches Pabellitos José Manuel Bienvenido Buena Teresita Dale Diego Fontes Salucita y provechito Que no se haga vicio Que no se haga vicio Y menos crudo Que la cruda Es lo peor Que le puede pasar Danilo creo que anda conectado Voy a ver si anda por aquí Porque el de seguro Anda en Texas Como el Danilo También si juega De Te voy a hacer mis rutas bien Andaba el Danilo Por aquí Quien sabe donde ande Yo creo que ya se salió Este Como se llama Ah ya se salió El si juega del Texas Se va El va haciendo las rutas Para ir Este Como se llama O sea El no usa cámara cero El si va recorriendo Todo el mapa Y así se tenga Así este en Washington Y quiere ir a Texas Se va caminando Se va corriendo El troque O sea como debería ser Pero a veces Que somos desesperaditos Por cuestiones de temas De directos Videos Pues hay que Hay que como se llama Hay que usar un poquito De trampa Pero en este no vamos a hacer trampa En este no quiero hacer trampa De hecho Porque la verdad Este perfil lo disfruto mucho Al estar jugando así Lo he estado disfrutando ahorita Mucho La verdad Me he aventado 2-3 2-3 en cargos nada más Pero estoy haciendo otro guardado Porque este lo estoy guardado Para los directos De hecho no me hice café Porque acabo de terminar de comer Pero ahorita nos preparamos uno Ahorita me adelanto CO de las 5-7 Para el entorno es la mera Gracias, gracias Luis Benítez Saludito Salud Salud Cuando me quiten el baneo Bueno No sé Cuando solucione Porque la palomía Me está baneando Cuando la palomía Me quite la importancia Vaya Para estarme baneando En ese momento La bala va a subir Cuando ya la palomía Diga Ya Que le estamos poniendo Atención Vaya Ese día Porque ahorita Me están dando mucha importancia Y me están reportando Los mods Y me lo están baneando Pues entonces Ya que Ya que les pase Que yo les pase de moda Me pongan tanta atención En mis cosas de Steam Ese día ya Para que no se vayan A volver a caer Porque es una lata Estar subiendo y bajando Subiendo las cosas Una lata Entonces bueno Dale Juan Pablo ¿Vas chambeando Un motor o en el juego O en la vida real? ¿Eres mecánico? Exactamente Exactamente así es Y si Porque tengo la deuda Con el banco Salud Buenas tardes Bienvenido Tengo la deuda Con el banco Entonces hay que pagarla O sea No es una deuda Que se apaga sola A menos que ya Contrate los trabajadores Y que los trabajadores Me saquen Buen rendimiento Ahí si tal vez Podría ser Que Pueda yo estar Sin trabajar Y que los trabajadores Hagan todo Pero no se Cuanto ande cobrando Un trabajador Bueno Porque creo que Puedes seleccionar Diferentes perfiles De choferes Pero si hay unos Que flojones Unos mascareros Y hay de varios La verdad Creo que muchos De los nuevos No han experimentado El juego al 100% No se han dado cuenta Que puedes contratar gente Que tú Te ofrecen trabajo En ciertas empresas Que tú puedes seleccionar A que chofer Quieres contratar Muchos no No se dan cuenta De eso La verdad Pero los invito A que experimenten Un poquito más El juego Que lo desmenucen Un poquito más Chequen Todo lo que pueden hacer Porque muchos creen Que nomás es manejar Meter mod Manejar Y vámonos Hay muchas cosas Que hacerle Y cuando Pues lo Organices bien Para ya Y pues a mi También me gustan Varios que estaban ahí Y aparte a mi Me daba más facilidad Porque ahí se los actualizaba Y automáticamente Se los actualizaba A ustedes Y no tenía que andar Diciéndoles Borren el archivo anterior Suman el me A los que O sea Me era más fácil ahí La verdad También me quitaba Mucho tiempo de trabajo Pero De modo Regresamos a lo anterior Por lo pronto Ahorita En lo que Vemos que onda En este server Está el Next Gen Está el Sugar Daddy Está este Peterbier Está otro Peterbier Del Reshield El que traje La vez pasada Ese No me acuerdo Como se llama El desarrollador La verdad Se me fue el nombre Se me fue el nombre Pero ese Que otro está Sugar Daddy Este Peterbier El otro Peterbier El Next Gen Y motores Un pack de motores Que de hecho Este Peterbier Ya hace la cuestión De las bolsas de aire Para el Volvo El 680 W900 Todos Le pegué un arreglo También al Sugar Daddy Ahí para la cuestión De los interiores De los del Los del truck Los del W900 Del juego Ya también le hace Ahí como un cambio Porque el interior Se iba Me han dado cuenta Y ya se lo arreglé También eso Entonces ya al menos Yo probé El Sugar Daddy Y creo que Va muy bien Con el Peterbier Como estoy usando El Peterbier Del juego Vaya Nada más le estoy Haciendo los anexos Los agregados Entonces Corre bien Vaya No creo Entonces ya Si entra alguien más Si entra más Palomilla Pues estaría bueno Que cualquier cosa Ahí pase En la El reporte De que Que hay conflicto Vaya Ahora si al comprar Llantas Y eso Les puede dar Crash Que no creo La verdad No Ya ese sería El mod De las llantas Y de los rines Pero En ciencia Y errores Del camión Vaya El Dolly Cargo ¿Qué te dice El Dolly Cargo? Tu canano Desfase O algo así Entonces Igual Igual Habría que chequear No Pero si Les estoy pasando Sí Mario Sí Mario Hemos detectado Un viejo En el chat Y el Salazar Gracias por tus 25 mil Pesote Locochón Gracias Rifado Gracias por ese Aguinaldo Locochón El Cheneguinaldo Programer Saluditos Bienvenido Saludos Dale MXATS Que tengan Buen día Saludos Saludos A veces Miguel Álvaro A veces En algunas rolas Que traigo Aquí en el juego Vaya No sé Cuales sean No Ahorita Pues no Ausente En el local Ok Si se los Pasé como SCS Ahorita voy a chequear El Discord A ver si Danilo No le dio Conflicto Vamos a chequear Ausente Pero por qué Les va a marcar Ausente A lo mejor A mí también Me lo quitó No sé Ahorita vamos a revisar Ese era lo que Nos temíamos Con el servidor Eso era Algo que nos temíamos Que pudiera pasar Al hacer eso O sea Que tener los mods Instalados Directamente Eso es lo que Podríamos tener Que iban a empezar A tener problemas Varios O muchos Iban a tener problemas Entonces No sé Si yo lo tengo Instalado Yo si entré bien No si entré bien El Danilo Ok Entonces A ver Déjenme Les cambio No pero Y el link Les pasa el mismo link A ver Déjenme Déjenme Les cambio el link A ver Le voy a pasar Que le pase a Danilo Porque a Danilo Se lo tenía que pasar De volada Para que Estuviéramos echando A andar el servidor A ver Espérenme Déjenme Reviso A ver Vamos a arreglar Esto de una vez Sirve que están aquí En el chat Para que me vayan diciendo Si hay error Está bien Está mal Todo fine Very good Very good Very good Danilo entró bien Entonces Si ese link A lo bien Ok Entonces les voy a poner En la descripción Mejor El link Que le mandé a Danilo A lo mejor Eso puede ser Ahora El Valencia Dice que tenía Tres No sé por qué Tenía tres Lo más seguro Es que tenía Instalado uno De hecho Se los hice SSS Para que no batallaran Entonces Pues bueno A ver Déjenme Abro acá Déjenme Abro acá Danilo Aquí está Danilo Y Dolly Cargos Todo mapa Ok A ver Descárguense Este El servidor Va a estar abierto Vaya Si estás viendo La retransmisión En unos días más Ahí va a estar el servidor Descargas los mods Entras y ya Y cualquier cosa Pues si quieren En este directo Me ponen ahí Está fallando esto Para estar al tiro Vaya Dolly Cargos Pero pues es el mismo link Pero pues bueno A ver Guardar A ver Creo que ahí Les cambié el link De todo modo Se los voy a pegar ¿Saben qué? En el chat A ver Para más fácil Porque luego la plomía Es que no lo veo No lo veo Locochón A ver Se los pego aquí Aquí en el chat A ver Ahí está Para que no se pierda La bonita costumbre Saludos Víctor Mor Bienvenido Locochón Saludos El audio Lo tengo en un modular Con un subwoofer Y se escucha El perro Ah gracias Es que algunas rolas Las pongo con Con Epicenter Saludos Bori ¿Cómo estás? Bienvenido Locochón Con un camión ¿Qué camión? El taquilo Saludos Me dio ese error Pero luego Entré Al principio Tal vez Se lo desfasó Ale Chito Grimer Que te vaya bien El jale Locochón Saludos 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 Ah mira El Danilo Le dio El error Al principio Y después Ya no Igual lo que pueden hacer Es tal vez Instálenlo No sé Salgan del juego Y entren O algo así A mí no me dio desfase O sea Y eso que yo lo borré Lo descargué Y lo metí Por lo mismo O sea Yo lo hice Como si fuera yo Ustedes ¿Verdad? Yo lo tenía En mi carpeta mods Pero lo borré Lo descargué Y lo metí Entonces A mí no me dio Ningún problema Si no Va a ser Va a ser Un pedo De esa manera Pero bueno Los que pueden entrar Sería muy Muy chilo Bueno Fíjense que voy a Voy a hacer algo Más adelante Voy a hacerme una cuenta De GeForce Now Voy a ver Y voy a entrar A la información Del GeForce Now Voy a ver Si se te hace Donde se te guardan Los perfiles De Los perfiles De cuando entras A la plataforma Vaya Para jugar American Truck Voy a ver Donde se te guardan Los perfiles Voy a ver Si hay un modo De Y ahora si que Instalar los mods Directamente En el celular Vaya Ya no que sea De Workshop Voy a revisar eso Y así pues Me evito una bronca Ya se lo encuentro Pues ya les digo Como se hace Vaya Entonces si así Ya nos evitamos La bronca De la plataforma El tema De la Workshop Entonces ya les Las estaré informando Porque seguro Se tienen que guardar Por ahí Alguna nube GeForce Now Pero GeForce Now Tiene que guardar Datos así De ley En el celular Vaya No Necesito revisar Como Vaya No Eso si Porque no No conozco Que información Descargue La plataforma Vaya No Ahí va Después Lo hacemos En una chancita En un rato De ocio Ahí lo hago Así como he encontrado Varias cosas Del juego Que están Ocultas O que no revisamos Y así encuentro Puedo encontrar Otras también No Ahorita lo tengo pagado Por el tema De quedando en el servidor Entonces por si Se llegaban a conectar No me fuera a dar Ahí problemas Creo que La 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 promo Del Porque hoy lo vamos a dejar Como que hoy no hay Shiny coins Ahorita vemos más adelante Ahorita le voy a dar Unas dos rutas Si no Se conecta mucha palomilla Pues ya Ponedo los Shiny coins Yo creo que Para En estos días Voy a Voy a hacerlo De los Cambiar los Shiny coins Ya sea por DLC Y ando viendo Por otra cosilla Por ahí Ando viendo Ando viendo No me han dicho Mario Castillo Bueno ya me lo quitaron Ya me lo quitaron De hecho Ya no lo tengo Pero Ay wey Pero El problema Les voy El problema es que Miren cuando yo comparto Las cosas Porque Hay cosas que yo he compartido En un grupo de colaboradores Ahora que me quitaron Anteriormente El primer van Lo compartí Y me bañaron Entonces Volví a compartir Y me volvieron a bañar Entonces Realmente el problema Viene del mismo grupo De colaboradores Entonces Porque yo Ya me he quitado El van Ya tengo mods En mi plataforma En mi perfil Pero No los he compartido Ahí los tengo Entonces No es por tema De que Steam Me esté detectando algo O sea en el caso pues O sea eso ya está respaldado Entonces quiere decir Que es cuando comparto A los colaboradores Ahí Por ahí tenemos Un infiltrado Alguien que pues No sé No sé Entonces Que me está demasiado Dando mucha atención Entonces Ehh 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 Porque pues Primero quiero ver Que solución Vamos a poderle dar A eso pues O sea que me quiten Un poquito Desvíen la atención Vaya no Porque es lo que Es lo que Y a mi me da Problemas pues Bueno problema no Pero si me entrega Como el Por que me dan tanta importancia Luego John es Habiendo tantos mod En el En workshop Y ahí están Ahí siguen vigentes Los video mods Y el mío Los míos me los quieren tumbar Pues o sea O sea me me da Como Me da como Como un intriga El por que me ponen Tanta atención a mi O sea por que me dan Tanto foco En ese aspecto pues O sea Digo yo No vaya A veces darme Demasiada importancia O sea la neta Se agradece Que me pongan Tanto foco En mi vaya no O sea el que me tengan Tanta Tirria Foco Me tengan celo Envidia No sé que sea La neta Se agradece Porque eso quiere decir Que estamos haciendo Pues cosas que No sé Pues a lo mejor No son cómodas Para los demás Pero es demasiado El foco que me dan Hay chilo Pero pues no Como no son El foco que a mi me gusta Es el de mi trabajo En ese ámbito Ahí sí Pero aquí no Pues no Es más de como Pasar desapercibido Soy como más Mi pedo Más de disfrutar Entonces ahorita estoy esperando A ver que solución Podemos encontrar a eso Para que vaya La comunidad En general Pues pueda seguir Disfrutando Yo me tuve que acoplar A lo nuevo Que fue la plataforma Que era Antes pues compartíamos Siempre así como Compartí ahorita Y ahorita me tuve que adaptar A la nueva opción Que era ya Lo de workshop Y eso Entonces Yo nunca lo vi como necesidad Pero ahorita lo veo Como una necesidad Para que la palomía Siga disfrutando Todos sigan disfrutando De lo poco que yo hago De editar Las poquitas ediciones Que yo puedo hacer Compartirlas para todos Para seguir con ese Esa línea Que yo manejo Vaya no Saludos Si te le hemos detectado Un billeto Un hecha 10 El Jair Vásquez Gracias Gracias por tus 25 mil dólares 25 mil pesos Gracias Gracias por ese Shania Guinaldo Rifadísimo Compadre Costar el camarote Oh ya No, no las he guachado Lo que yo Necesitaría guacharlas Tiene una chance Pues a ver si me pongo A hacerlas Pero no las he guachado Saludos Saludos el marqueado Bienvenido a la locución Pues los que traigo ahorita Pero no se me acuerdo Como se llaman Búscalo como Como Pack motores Trae una imagen Amarilla En un caterpillar Pero están buenos Saludos Quisiera ser que me den Bienvenido a la locución El good lover Demasiado el amor Que me están Representando Está bien que me amen Tanto locuciones Pero Pero bájenle dos rayitas Pues Fuera la envidia A mi Por ejemplo El demasiado foco Que me dan La demasiada importancia Que me dan Porque eso es dar importancia Eso es lo que A mi me ha quedado O sea Quisiera que no me dieran Tanta importancia A lo que yo hago En ese aspecto En Yasuma Me dan y lo que Bueno pues Ahorita estamos a la espera A ver que Que podemos solucionar Ahí al respecto Para que Pues yo poder Seguir subiendo Información A los A los interesados Vaya no Dale Gana no No se que sería Entonces No se que esté pasando Ahí Habría que Que ver No será que tengas No será que Ya habías descargado Antes el dolly Y lo tienes ahí No será por eso Si ya lo tenías Pues por raro A lo mejor Podría ser eso Y te está Te está Como se llama Tal vez la información Del mod anterior Te lo está Juntando con ese Y por eso Hay el El dilema Vaya no No se Se me ocurre Vaya no 361 Si está perro De hecho Ya le ando Metiendo ahí Un poquito Accesorios Ya le ando Actualizando Al menos Para traerlo En los directos Y que lo vean Vaya no Pate cabra No es que no hago eso Pero si tienes Algunos de otros Mis mods Ahí te debes de salir Vaya Debería de salirte Pero yo así Como programar O moverle En privado La verdad No hago eso Todo lo que hago Es para la comunidad Entonces Yo de mínimo Digo porque a veces Me piden que Oye que Esto para unos 900 Para unos 900 Porque mete Esta que Llego No 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 hago eso Aunque me quieran pagar No hago eso La verdad No 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 hay chance Pues No hay timing No hay tiempo Entramos muy mal Me confié Que traía ¿Saben qué? Una carga sencilla O sea Una trailer Como las de la vez pasada Me confié A eso Saludos Dark Raider Bienvenido Saludos ¿Cómo estás? Buenas noches Bueno Buenas Tati Pues Eso sería Quitarlo Pero el problema Es que cuando Llegamos a 3 full No nos va a dar cargas Más que en ciertos aspectos Pues Pero si tienes De la workshop Bórralo O sea Porque a lo mejor Te aparece en rojo Bórralo Descríbete A lo mejor es por eso Next Next life A la siguiente Un frenel de coronado Ahorita Está viendo Que no puedo comprar Un bumper Es que en este perfil No traigo Esos Esos moxones Vaya Más adelante A ver qué onda Pásale Bueno En un directo random Si lo hacemos Saluditos Dionisio Saluditos Dionisio Pues no Pues no No me acuerdo Pero bienvenido De nuevo Luz Entacaño y codo Bueno Cada quien es como Quiere ser Vaya Eso si ya Yo no puedo decirles Como tienen que ser Bien Entonces ¿Cómo le hago Para entrar ahí? Me tuve que ver metido ¿Saben qué? De reversa O sea Tuve que ver Entrado de reversa De allá Vamos a ver Si podemos arreglar Este cochinero Que hice Que igual Es que este Jeep Dolly No lo tomé En cuenta Vaya Me confié Demasiado Entré Como si viniera Yo con una Cajita sencilla Y no 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 me acordé Que traía El Jeep Dolly Pegado ahí Lo venía Anclado Vaya Por cierto Ya vamos a estrenar Kingwood W900 En el Servidor de Farming Un Thornton Puta Se viene Perro ese Kingwood Ya lo vi Ya vi los primeros Avances Del Kingwood Que Danilo Se puso a armar Para el Farming Hijo de su madre Se ve perrísimo Se está quedando Muy perro El Danilo Ya vamos a estrenar Kingwood En Farming En el nuevo mapa Vaya No Ahorita no ha podido Entrar al Farming Porque Ya está muy atascado El Farming Pues la última vez Que entré Me volteé Y ya no pude Hacer nada Y me enojé Y ya Dije Ya Batallé Pero creo que Ya no están Ya no está Volteado nada Ya podemos Casi casi Entrar Me indigné Y se berrinche Se berrinche A ver Creo que aquí Aquí puedo salvar La maniobra Creo Esperemos que sí Porque si no No me van a pagar Los cojones Si ya sé Si ya sé Es que te digo Que me metí mal Me confié Me confié De más Pero bueno Son los retos A los que uno Está expuesto Es que no sé Siento como que patina Algo El Gip Dolin No lo siento tan estable Hasta ahí Es que traigo dos ejes Y por eso siento Yo creo que patina Un poquito El El Vaya El troque Es porque traigo dos ejes No traigo cuatro Y estoy acostumbrado a traer siempre cuatro Siempre cuatro Quieras o no Eso me Me da como Como una estabilidad En la maniobra Una U Una pequeña U No coincide un poco La colisión ahí Pablo y Daniel Bienvenido a la opción Buena telecita Todo bien El cuatro cuarenta y cuatro Traigo Cuatro cuarenta y cuatro Cummins Cuatro cuarenta y cuatro Es el que tenemos Es que le pongo últimamente Al Pirbir Ese es el mismo Cuando lo descargas Te crashea Y cuando lo compras Te crashea No sé Oye Qué podrá hacer Llegate Pues cómpralo Y después lo modificas Algo así Estadito Víctor Moro Bienvenido Ella se Es gas Tronamos todos Pum Un quemadero de gente Quijicuela Es que necesito Le iba a hacer con cámara uno Pero viendo la circunstancia De la dificultad Grado diez De la maniobra Necesito ¿Cómo se llama? Necesito hacer cámara dos Le jalamos poquito Como burrito Estoy haciendo un cochinero Bueno Se me figura como un cochinero ¿No? De maniobra Me hace como un Como si fuera un cochinero De maniobra La verdad Ahorita la salvamos Ahí está Ya tenemos lo que queríamos Eso Eso es lo que yo quería Vámonos Ahora sí Ya destrabé Ahora sí Ya me voy a ir A la cama interior Y ahora sí voy a trabajar Como debe de ser Vaya Ahí porque yo cometí La imprudencia La verdad De meterme Como si fuera Les digo Me confié Como si fuera una trailita La costumbre Vaya Que no traía No traía ¿Cómo se llama? Los fulles Todo eso Me confié De más Ok Vamos a ir adentrando Y lo voy Me enderezamos De nuevo Un poco derecho Ah Pues a lo mejor Pues Pues ese troque Lo que tiene Si antes Jalaba Y ya no Pues está Le falta algo Ahí que le movieron Ya no es Ya no es Compatible Sabe Que podrá hacerlo ¿Tú lo armaste O así venía? Si tú lo armaste Lo más seguro Le falta algo Le falta algo A la hora De comprar Puede ser Hay muchas cosas No nomás es porque Le falta accesorios Hay muchas cosas Que pueden hacer Posiblemente Ese error Vaya No ocupan No ocupan actualización Siguen funcionando De hecho O te refieres A una actualización De algo diferente No le hemos huido A eso Les digo que traigo El mismo Román Parra Traigo el mismo De hecho Yo lo traigo También en CSS Pero ahorita Chiqueamos Ahorita les digo Como está Ahora El archivo Está en CSS No vayan a querer Descomprimirlo Ya está Como Lo descargan Y así nomás Lo meten No sé si estén Haciendo eso También Digo De una vez Les aclaro Todo Porque como Están acostumbrados A que Siempre se los mandaban WinRard Oíralo El Zuru Ese Ahí llegó Un Zuru Y ese Zuru ¿Qué onda? Quisiera hacer eso Y si hayas Pero ahorita No puedo Pues sí Está atrevido Está atrevido Me gusta Que te atrevas Ahí anda El Danilo Les digo Que él le daba el error Y después ya no Dice Oye ¿Cómo es tu uso Del Que te daba el error Y luego después ya no? Salud Luciano Juárez Bienvenido Pues no Te leo Porque no escribes Así nomás Después ya Siempre sí ¿Qué dijo? Sí Díalo Me agarro bien Oh, ok Muchas gracias Mucho Mi amigo Muy bien Salud Salud Sergio Grimaldo ¿Cómo estás? Bienvenido En el colchón Salud No No Takiro Es con el F-Mod ¿No? Ahora aquí el dilema Necesitamos hacer que cierre Machine Land Lo voy La cama baja Pero para eso Creo que me tengo que salir un poquito más No alcanzo a ver Sí Necesito salirme más Nos abrimos un poquito más Me salgo Voy a entrar un poquito más Aquí Un poquito más Con quiebre ¿No? Ahorita no tengo prendidos los chanekois para lo mía Porque ando en el servidor dedicado Pero ahorita los voy a prender Un ratito los prendo Déjenme que nada más que la De ¿Cómo se llama? De todo Voy a estar un ratillo aquí Pues no hay prisa Nada más déjenme que Se establezca bien el directo Para no tener problemas de Por si llegamos a tener problemas de laxitos Ahí con el Por los procesos Vaya El Stream Lab ya me Mi compu ya no aguanta tanto Ya está así Pero anda jalando Vaya ¿No? Pero hace buenos directos todavía de calidad Y no de pellejos Saludos Carlos Bienvenido Gracias Gracias Saludos Pues ya listón Pero mañana Ya listón de tu pelo Pero mañana voy a trabajar Pero igual yo creo que me voy a echar unos traguillos Ahí en el trabajo No más seguro Imagínense Qué trabajo Un saludito a la Yala Qué trabajo Son pocos yo creo Los trabajos que es Que te dejen O que puedas pistear Vaya ¿No? O sea Y seguir laburando Y te paguen O sea Que te paguen realmente Porque agarres la fiesta Vaya ¿No? O sea Que el cliente te diga O sea Bueno A menos que seas Piques a la vida galante ¿No? Ahí sí Usted ya ves que Tienes que sacar la copa Y no sé qué tanto Pero fuera de eso Yo de trabajo Podrías hacer eso Vaya ¿No? Mi trabajo Eso O sea Eso es casi Casi Pues su mano Que vean los cochones No queda la carga Hijo de la chinga Ya que agarremos el full Me voy a sentir Como pez sobre el agua ¿No? Lo bueno que traemos El daycalf Esa es una parte buena Que me da muchas Posibilidades de movimiento Dentro de la misma empresa ¿No? Por ejemplo Ahorita el quiebre Lo hice mucho antes No alcanzo a ver La primera línea Ya la vi Aquí hacemos el quiebre Quiebre Kikirushi yo no veas esto Por favor Me estoy haciendo quedar mal Como profe El danilo yo creo que ya se fue A entregar otra carga Es que el danilo si juega Como Es como eso La neta si El danilo y sus Sus llantitas de Hot Wheels De Hot Wheels Lo bueno que hay variedad Y hay para gustos ¿No? Ahí cada quien se hace pelotas Con sus estilos Eso es lo bueno Y eso es lo que a mi me gusta Pues un servidor Como que tengas Las posibilidades De Pues es que yo a mi me gusta así Y así lo sé No pasa nada Ese es el chiste El chiste es nada más divertirse Que anden cómodos En la unidad que traen Que la traigan armada Yo por eso soy mucho De Necesito tener Como que las cosas Que normalmente utilizo Para estar como don Porque ya conozco No sé Va amaneciendo Y no tengo sueño Ahorita ya no más Es corregir Corregir un poco Pero ya estamos Ya tenemos la maniobra Empezamos Empezamos con tropiezo Para que vean Que no soy tan perfecto Los chineses Para que vean Que no soy tan perfecto Tengo que ser Un poquito humilde De repente Y hacer como que batallo Y como que Ay no pudo O como que Ay mira está batallando Lo hago de breve Todo está Todo está en el guión Como que batallamos Como que Ay me hice pelotas Saludos Mois SMX Bienvenidos a locución Saludos En el Facebook Ya no voy a transmitir Quien es el caminero Ya no hay chance Ahorita no hay timing Que me duermo temprano O sea Yo te doy cuenta Normalmente termino un directo O ya sé que me pongo A jugar algo Ahí random Como para Para romper tantito La onda de los camiones O me pongo a editar Vaya Depende Depende que tantas Que tantos pendientes tenga Entonces ya no me da chance Como de directo aquí Directo allá De hecho en Twitch No he hecho Porque me he dormido temprano Y como en Twitch Empezaba ya tarde No me ha dado chance Pues O sea yo a las A las Once Doce Más tardar Y yo ya estoy acostado Locuciones Me gusta este horario Si me está gustando Me levanto temprano Me levanto Juego un rato Edito Termino temprano Es que uno tiene que ser humilde Hay que aprender A ser humildes Y no queda la carga Que fue la chinga Me la pude haber dado Enter Pero Como que no Como que no van dentro Tanto de mis De mis acá Pues De mis movimientos Vaya Yo con que pinte verde Vaya ¿No? Creo que aquí ya la puedo seguir Y no No quiere Bueno Enter Nos descontaron Cuanto Tres mil bolas Por retraso Ahora Nivel De experiencia No me dieron nada de experiencia Locuchones Chin Trolas Ya salió el Daniel otra vez ¿Lo está sacando o qué? Pues está saliendo de él Quien sabe Bueno Yo si ando jugando a gusto Ok Necesitamos abrirnos más A la derecha Pero no hay cargas No tengo cargas Para eso Necesito moverme De aquí Necesito moverme Si dormimos Para que me actualice ¿No? Oye por cierto El sueño ¿Cómo ando de sueño? Ah ya tengo que ir a dormir De hecho Bueno Vamos a dormir Qué curado se ve el pie No traigo activado Para subir los ejes A ver las Este no sube ¿Verdad? No creo que no trae Nomás es de Es de Por dos Vamos a dormir Ok Aquí derecho Y a la derecha Ok Una Dos Pasando el puente A la derecha Bueno hasta topar pared Pues vaya Vamos Me salí Ok Dale Danilo Que no sé si Si les esté dando problemas O algo así Si no pues quitamos el doli Pues ya ni modo Ya como se llama Ya ni modo Y ni pues Nomás que cuando queremos Echar full Pues a donde nomás Permita vaya ¿No? Yo yo lo Yo lo puse por el tema De que si luego Si quiero traer full No quiero que No pues que nomás En Nevada Que nada más Para allá Me explico yo por eso Pues pero si no Lo quitamos Lo quitamos Y vamos Y listo Y bye Pues ahí vamos Más o menos Tú Mois Como que quiere Y no quiere Ahorita por ejemplo Cometimos el error Y pues No nos pagaron Llegamos tarde Llegamos tarde Llegamos tarde Llegamos tarde Llegamos Vamos a parquearnos aquí Vamos a pegar un sueñito Qué gusto jugar así La verdad Vemos los vidrios Hasta aquí Porque está haciendo calorcito ¿O quieres que entre la llamada Danilo? ¿O qué? Por eso te aburres Porque no estoy Platicando contigo Si quieres me meto la llamada Más di Y tus deseos son órdenes Padre Y para la mañana Que sí por ejemplo Danilo a lo mejor Lo está Estamos platicando En el Discord No en el CV Vaya no sé Vaya No sé yo No Bueno Bueno la ventaja aquí Al jugar tú En un servidor Pues no te adelanta El tiempo Vaya no No sé si eso Me afecta en el trabajo Pero al menos En el sueño Pues si te tira un parote Pero pues en el sueño No A ver ¿Por qué no me quieres Dar cargas más? Pues dame cargas Jugabilidad Dame más lejos Una lejos Le vamos a dar más A ver Distancia preferida Mercado de trabajo Mercado de transportes Oh es que me da las mismas Que apenas que tuviéramos nuestra trail Podríamos buscar O nos vamos a otra ciudad Yo creo que nos podemos ir A los pits Nos podemos ir a otra ciudad ¿No? Kickman Las Vegas Yo creo que hay más posibilidades De encontrar algo ¿Qué les parece Si nos vamos a Las Vegas? ¿Y si nos vamos a Las Vegas todos? Vámonos a Las Vegas ¿No? Vamos a manejar para allá Vamos a gastar diésel Pero ni modo ¿Qué le voy a hacer? No hay chamba aquí Los colones Queremos expandirnos Queremos movernos del terreno Esta me las compré Con Emex Y otra con Ignacio Fletes 770 Junior Emex Pero ya la Emex Ya no vende Y ahorita el que puede Es Ignacio Fletes Contáctalo ahí en Facebook Ignacio Fletes Con él Tanto Botonera Tanto bueno El Civi Y la Eton Muy melancólica Esa canción Además lo único Lo último que quiero escuchar Es el código OBS Igual escucha al güero Todo el fin de mano Una historia de terror Más noche ¿No? No vamos a ir calmadones Porque no quiero gastar diésel Acuérdense que traigo El gasto de combustible También lo traigo alto Entonces la verdad No quiero No quiero desperdiciar Tanto diésel Está que buena tomita La chila está tomada Las nuevas tomas Chanequeras Casi casi Creo que eso No sé Si puedas pagar publicidad O sea Que tú me pagues a mí Porque yo tenga publicidad Sí O que tú digas Que Bueno Si te refiero a eso Sí Ah dale Danilo Vamos a ver esta tomita A mí se me hace chila Ah no era aquí La figura como de Como si trajera la caja Y en la caja viene a agarrar la GoPro O algo así La camarín Ah pues sí Pero Aquí no puedo meter Ese mapa A menos que sea un servidor Donde todos Absolutamente todos Compraron el mapa Ya tengan el mapa comprado Solamente así Bueno Nuestra primera aventura En puro tracto Creo que son pocas Las veces Que podemos manejar así Creo que normalmente Siempre es traer algo Enganchado atrás Pero también yo creo que Es bueno andar así Como realmente a veces Vemos Que no Pues lánzate En el tracto Vete para allá Para tal ciudad Para buscar carga Allá te van a esperar O algo así Que también es válido Pero creo que muy pocos Lo hacemos O lo hemos hecho Ah ok Si se puede Si se puede El ritmo del teterete Sumemos En tu tratita Al ritmo del teterete Muévete 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 Terete Se va agarrando forma El pirebir La verdad Lo quiero dejar A un punto Que sea Un pirebir Shave Houston Shave Así quiero que sea Pero pues me va a costar Una buena inversión Tanto timing Tanto money Y ni modo Para andar cómodos ¿No? Modulando cómodamente La 5.7 Aquí Virtualmente Vaya ¿No? De show Guillermo García ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas noches ¿A poco sí? ¿Sin carga? Eso sí no sabía Digo que muy pocas veces Lo he hecho Normalmente yo los logro Si es que tengo logros Ni impuesto tensión La otra vez me di cuenta Que por no sé Qué tanto logros Que tenía aquí Estaba revisando Que tengo 7.000 O 6.000 horas jugadas Aquí en el American Y tenía logros Puntos de Steam Por no sé qué tanto Y Por los logros Pues lo cierto Los logros Del American Entonces ya le cambié El fondo de perfil A mi perfil de Steam Todo eso Bueno Qué loco Saluditos ¿Cómo estás? Bienvenido Salud Aquí no te sale Ignacio Fletes Ignacio Fletes A lo mejor Ya no está corriente Pero te debe salir No sé Sí, pues sí La verdad Así yo creo que empezamos Por mayoría Así al puro Al puro Cosas del juego De hecho yo creo que Este trae La de las empresas Originales Por eso me salía Walmart Está curado eso también Eso está curado No soy muy fan Pero está curado O sea No es como que yo Me vaya a poner A buscar cosas Pero por ejemplo Daniel lo agregó Eso de las empresas Reales En el servidor Ah, está chilo Pero no me pondría Yo a buscarlo No a buscar Ah, quiero un mod De empresas reales No le doy prioridad A eso, vaya No phone Pero lo bajé De aquí Ok Entonces sí Ese doli Está dando problemas Ok Saludos ¿Quién se hace caminero? Saludos Ah, le hablas A la boca de vos Nomás yo leo Saludos Y eso Y vámonos Rara vez leo Todo el mensaje Y más si es una Biblia Ven ¿Quién sabe por qué Será el problema? ¿Tendremos todos Actualizados El juego A la misma versión? Yo creo que sí ¿No? Entonces vamos a No sé Igual Le digo a Danilo No sé si ahorita Bueno, es que Danilo Ando ocupado ahorita Como va a hacerlo ahorita De Hacer ese paquete Vaya, ¿no? Porque hay que hacer un paquete O sea, hay que Armar Digamos Necesito dejar caer El paquete Vaya, ¿no? Bueno, realmente Lo único que necesito hacer es Abrir Bueno, eso Necesitaría hacerlo Danilo Está ocupado Pues Necesitaría hacerlo A él que deje de hacer Lo que está haciendo Para que Agregue el paquete Lo echa a dar Y va vaya Pero sí Yo creo que vamos a tener Que sacar ese dolly Lo vamos a sacar Y ya nos evitamos pedos Al servidor Pues nada más Descárgate Los modos de la descripción Y entras al servidor No tiene No tiene Contraseña Eh Triple A Trucking S W Se llama Triple A Trucking W Se llama el servidor Un servidor Que es un servidor Que va a estar abierto Y ha estado abierto 24-7 Entonces yo a este Por ejemplo Si les gustan entrar Yo les sugiero Que hagan un perfil No más para este servidor Vaya Para que aquí Vayan haciendo un progreso Estaría curado Vaya Yo digo que sí Pero va a ser un pedote Depende Depende También Necesitas tener Necesitas tener El juego Al anterior Que quieres Chequear que ocupan Y quitarle Quitarle Y agregar Lo que necesite El mod Para que funcione En la otra opción Bueno Es una vueltona Pero si se puede Claro que se puede Nada más que el problema Es la vuelta Vaya Vaya ¿No? Mandeo actualizo Ok Ahorita que llegue A Bueno A ver De una vez Vamos a estirar las piernas Entonces lo que voy a hacer Voy a A sacar el dolly Sacamos el dolly Y Sacó el dolly Un tal dolly Acá está No será porque No lo tienen acomodado Como yo Y no se lo está acomodando Yo lo tengo hasta abajo Igual deberían Chequear eso Pero Podría ser una opción Pero bueno Lo voy a sacar Es que se supone Que el servidor Te lo acomoda Metele rines al coa Motor Y mejor transmisión Si Pero el problema es No le puedo meter Más O sea Rines al coa Transmisión Motor Porque pues No tengo dinero Y no tengo XP Para desbloquear Esos motores Esos rines Ese problema pues Como estoy basado O sea No traigo el servidor Shetado No traigo ni experiencia Al mil Ni traigo dinero Al mil Vaya mira Tengo 645 mil pesos Y tengo nivel 4 experiencia No le voy a meter mods O sea no me van a decir Ahí hay un mod Ya sé todo eso Solamente que este perfil Lo estoy llevando a cabo De esa forma Vaya no Déjenme hago el paquete de datos Aguantenme tantito Y ahorita lo echamos a andar De una vez Entonces el servidor Ya sin el dolly No 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 O sea si quieren O sea yo nomás les digo Para que pues Digo para que disfruten De esa forma El perfil Vaya O para que tengan un motivo Para entrar A las 3 de la mañana A la 1 A la hora que quieran Y decir Ah tengo que ir a hacer Una entrega Vaya no Porque si vaya Si lo tienes chetado Lo que va a pasar Es que pues dices Para que lo quiero O sea Creo que ya quedó Pues para que voy a Para que voy a entrar Que hueva No tengo ningún motivo Para entrar Vaya no Yo porque Para buscar motivos 623 Es este Ok Déjense la mano A Danilo Ay Danilo Le escribí acá Imagínense que me rira así Saludos Dory loco ¿Cómo estás Loboción? Ya 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 Así sin gestos O sea nomás A ver ahí están Creo que son esos Están a la hora Vaya no Ahora si cierro acá El dedication server Lo cierro acá Ya quité el paquete De datos Y mientras voy Avanzando En lo que está El server Vaya no Vamos llegando A Las Vegas Vamos llegando Donde le gusta Al Doriloco No A Las Vegas Donde disfruta Estar En Las Vegas ¿Vaya Doriloco? Oye que casualidad Muchos conocidos Ahora están Tienen casi todos En La Paz Ahora que no fui Que pues no pude ir Amigos de aquí De Ciudad de México Y todo eso Andan en La Paz Ok Ah resulta ¿Qué? ¿Y ahí va a llegar? ¿Qué pato? No seas loco Pero es que si me meto Al servidor Me va a dejar Donde estoy Ahorita ¿No? Vamos a ver Carriquín Saludos Ah no Pues yo sé Pero A ver No te ha tocado No te ha tocado Que Troques En 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 la calle Que traen Los rines distintos Digo yo ¿No? O sea me ha tocado A ver a mí No sé A ver Si hay una carga De una vez Y creo que si ya Entra el servidor Creo que me sigue La misma ¿No? Bueno ¿Dónde estaba yo? Expira ¿En cuánto tiempo? En cuatro horas Y llegamos Por esta ¿No? A ver Como destino Tomates Vamos por esa En lo que Agarra el servidor Y todo Vamos nosotros A seguir Chambeando Locaciones Reminentes 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 ¿Cómo andamos De diésel Un cuartito Necesitamos Echar diésel Ahorita echamos Diésel Vamos Más bien Ahorita avanzamos Con la carga Vamos bien en sueño Ok Acabamos de dormir Entonces no hay problema Very good Habiéramos metido De una vez El mod De los interiores La luz interior Ahora y luego Salido Yero Gamer Algunas cosas No todas Yero Unas reverseritos A este Pirbi Ya está Búscalo Voy 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 Gracias Danilo Vamos a exceso De velocidad Primero voy Por la carga Me voy a caducar Que son cuatro horas Vaya A veces aquí No tengo donde parquearme Voy a No pues No sé La palomilla Que haga Pues La verdad Yo Si no Yo hacer Para alguien Así hago Pero para Pues así como He trabajado Todo el tiempo Pero así como Que por encargo No No Luis Benítez La verdad Me daña Esa rola Con emotiva Aquí hay espacio Para parquearme Vamos a chequear Una vez Siento que frena Mucho O no tengo Mucho peso O algo Porque siento Que no Siento como Que no están Tan abajo Los frenos Vaya O no sé Como los tengo Configurados Aquí La verdad Vamos a revisar Ahora Gente Que en ti No crea Pues ahorita Agarré una De Love Boy Ya de Love Boy Agarré Es que lo que quiero Es irme Recorriendo Hasta 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 Texas Quiero vivir Para allá Quiero vivir Para allá Quiero vivir Para aquel lado Pues Ahorita ando buscando Que me mande La misma chamba En la otra amiga Que en Los Cabos En la fiesta de espuma ¿Verdad? La neta O sea Que sí Ahora resulta Triple A Trucking WA Se llama Y continuamos Continuamos Continuando Ahí se pueden unir Vámonos Ahí está abierto No tiene contraseña A los que Tenían ganas De entrar Y que les estaba Fallando el Dolly A ver Chequenle Ahí me avisan Si ya les funciona Lo que hubiera hecho Es que En lugar de hacer Un Dolly Aparte Lo hubiera agregado Junto a las antenas ¿No? La programación Eso hubiera hecho O al menos La pura programación Sin el Dolly Lo hubiera hecho eso Ok O al Juanito O al Juanito O al Juan de F También A lo mejor Ellos sí Te lo pueden hacer Yo no La verdad No trabajo así Vamos a ver un digestivo, disculpenme ahorita a ver si cargo avanzo un poco o llevo la carga y a ver si me preparo un cafecito ya se me han tomado un cafecito no me hice café, estaba tomando ahorita un Dr. Pepper Dr. Pepper necesitamos música lo que necesitamos, es que si puedo poner las músicas de YouTube de YouTube quien tenía el quien tenía el el estéreo a ver que me diga como se veía esta ahí está el I con el ojo con su correnta y barba cerrada camisa bonita y el role no falla en mi cuello duro como andas del I ya andas muy ausente es que la voy a escuchar el fin de semana por eso ando descansando ahorita lo puedo ver nomás en tu correo porque es nuevo es lo que apenas de hecho apenas va a salir apenas se va a sacar a reproducir me lo mandaron a mi para que lo escuchara y todo eso y lo pongo aquí de hecho se viene música este año se vienen rolitas con mucho corrido se va a venir este año un grabadero de corridos que me gusta porque tiene rato que no me la vivo en un estudio ya tiene unos dos añitos que no me agarro temporada de estar una semana o dos semanas metido en un estudio grabando sacando ideas plasmando ideas sí, pero a veces me vale más problema depende de que por todo te hacen problema por todo no es mod es una toma para que se vea más acá ¿cómo se llama? para que se vea más cuando aceleras que se vea un poquito más el movimiento pues que se vea la cámara hagan dos vacaciones e ir a los descarados señorón qué privilegios vas a ver un poco de tu suerte ¿cómo le hago para poner puro mapa? ¿no se puede? ¿sí, no? o sea, sin poner la línea de arriba ¿no se puede? ahí anda el Sugar Daddy ya conectado el Daniel se desconectó el Boyd creo que también sí, pues que si me hace falta un cafecito un digestivo así nomás sin café como que no me sabe pues no sé si sea como álbum tal cual pero sí se viene música nueva este año yo borracho saludos ¿cómo andas? ¿cómo andas? bienvenido ¿cómo andas? esos reflejantes sí sirven ¿verdad? o sea, esos reflejantes sí hacen la función de reflejantes con la luz la verdad nunca, nunca ha puesto tensión porque los trae y los troques y todo pero no sé si realmente funcione muévete 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 terete necesito comprar el otro chasis ya creo que el otro chasis se arrana o sea, serían las bolsas nuevas de ahí saludito Chutia ¿cómo estás? bienvenido Buenas tardes a ver si no caduca la carga porque creo que el cambio del servidor me cambió el horario y creo que me cambia la carga ¿no? vamos revisando de una vez hasta que estoy aquí parado no, que no me la cancelen me que sí si fuimos si fuimos ah, mira agarramos a este fullcito ahí quedó fullcito ya no traigo música los colones que asco bueno, si traemos pues pero ya no quiero poner todas porque tanto tiempo ya con la misma me aburro y nomás he metido dos, tres nuevas pues pero también ya chole estaban en Spotify no sé si siguen ahí pero pues aquí en YouTube encuentras muchas bueno, encuentras algunas resumidas ese a ver bueno, que bueno que me pidieron de lo que ya traemos para ya sí si las puedo ya quiero el ya quiero el otro chasis Faito McTherlin un saludo para ti tu señora Elena Valor feliz navidad feliz año nuevo bienvenido, bienvenido bloqueo buena noche ahora este este tipo de chasis con ese dolly o sea con ese tipo de full iré a poder maniobrar no lo sé creo que me estoy metiendo en un en un reto o sea me estoy metiendo el pillo solo loco chon que se me hace pero bueno lo vamos a hacer lo vamos a intentar más bien ¿no? creo que no nos vamos a quitar la duda si no lo intentamos ¿qué opciones hay? vamos a dejarlo en full no le vamos a sacar el full pero quiero ver si tenía otras opciones ok confirmar ok ahí me ves en el mapa ¿no? ando en Shuma creo ya está el full ok ahí quedó saluditos chuteo a alcanzar ahora sí y achar la la huevinguis qué mejor llegar del trabajo llegar de la escuela llegar de donde anden loco chonés o estar haciendo algo y qué mejor que yo esté en directo loco chonés para estarlos acompañando en sus ediciones en sus alimentos en su descanso en el convivio familiar se me ponen en la pantalla cuando están con la familia en la sala y me ponen ahí saluditos para todos los chonés también se están viendo la de transmisión saludos ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ponle antenas a tu troque no te copié ponle antenas no pues yo tengo antenas nuevas la mía no tiene por qué fallar ¿no? vamos a llevar este full zone no sé si me estoy metiendo en un problema pero creo que creo que no estamos de a pobres no andamos de pesando la vida ah ya 3 3.89 shape ahí quedó a ver míralo ya estrenando fenders quedó íralo los birlones esta función ¿qué hacen? o sea esto de aquí esos agarrecitas son de plástico ¿no? ¿qué función hacen? bueno si son de plástico la verdad yo las he visto aquí en este mod pero no sé qué hagan la verdad no sé qué función tengan en un ring en un birlo miralo ya nos tupamos un coleguita ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿qué hubo? voy para Phoenix ¿para dónde vas o qué onda? anda anda el urio anda billetudo el chamaco ese quien se anda desde trabajando eso hace quemas ¿qué es quemas? saluditos Black 4-4 Black 4-4 44 saluditos Iván Yosef buenas noches bienvenido yo no lo copio el chamaco esos son los rimes son para que no los ropa un candadito los de Tijuana Roberto dejes hasta la tía Juana salud no yo soy de todo yo le entro al sencillo al full al low boy a lo que me pongas loco yo al menos el chamaco mira 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 oíralo se anda bien periqueado ese compito el de enfrente a ver si no ahorita lo para un federal imagínense imagínense el el tema de el tener ya el servidor dedicado para ya mucha gente y no sé, los admins o los moderadores estén realmente en un carrito de policía en un carro piloto o sea, tener como asignados roles o sea, de que hoy ocupo un carro piloto, ah, si, bueno, ahorita voy para allá y como que se renten, pues, o sea, tienen paro o que, por ejemplo, ahorita que lo ven al Joel a ver, multa, muni, fracción algo así, ¿no? terían curado ese tipo de rol estaría chilo, vaya pero sería un servidor roleplay, vaya y a ver, todos los saluditos ¿cómo estás? bienvenido, buenas noches, bienvenido y, pues, ahí lo chetió el perfil y ahorita yo ando jugando sin cheto o sea, sin chetar el las habilidades, la experiencia el dinero, nada de eso pues, estoy batallando estoy haciendo feria tengo que pagarle al banco el préstamo ¿cómo andamos de sueño? bien, a la mitad yo creo que sí llegamos al destino a ver vamos a revisar nuestra bitácora siete horas tiempo restante ocho horas en siete horas tenemos que descansar los cochones siete horas y la ruta se supone que son tres horas no, sí, sí, llegamos llegamos y eh, alcanzamos vámonos buenas noches bienvenido salud voy manejando bien arreglado ahí quedó casi su máquina y anda como el chamaco de aquí enfrente como el fue él el hijo de Lely unas cumbias no traigo a ver estas pero no traigo o sea, cumbias acá traigo cumbias fresonas es como mira, el frito oliva ese correo o una grúa también estaría buena ese tipo de cosas estarían esos detalles estarían chilos o sea, si le daría un roleplay a un servidor a un modo convoy le daría un roleplay chilo te compitas te voy derecho me ha sacado la mano bien chance ahí para Lely Santiago o sea, para pasar la cachimba como media hora nomás ojo, si es cierto el diésel gracias a Luis Benítez diésel herrería en Yuma o sea, en Yuma porque ya desviarme por no haberte besado y me dejaste loco y me dejaste loco mamacita a la del radio cochinero el radio cochinero vemos la GoPro en la trailer la palomía ahí se la instalé ahorita para grabar esta parte del vlog sale el sol vamos vamos ahí toco José Manuel que buena toma me gusta I like en Juma y llegamos al diesel a ver si llegamos si no vamos a tener que hablar que nos pase uno de los que vienen ahí nos vienen acompañando a ver si nos puede pasar un galón de diesel una cubeta si es de pagar gracias por el show gracias, gracias, padre ¡chingue a su madre! ¿qué pasó aquí? ¿qué pasó? hasta el estéreo se apagó ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay un 10-52 aquí ¿cuál es el accidente? 53 accidente, accidente me duele un poco la cabeza estoy mareado pero todo bien pues no sé de la nada no sé ni siquiera agarra no, pues no hay ni tracción déjenme me logramos a la grúa ¿qué pasó? pero ¿qué pasó aquí? sería tema sería tema de esa camarita no creo ¿no? en el caso esa madre no te puede hacer eso ¿qué pasó aquí? hasta donde llegamos traemos muy afectado el camión ahora lo traemos tanto y ahora tengo que pagar que lo arregle talachas hijo de su madre bueno, no sé a lo mejor si le cambio una pieza me lo arreglan ¿no? a lo mejor me sale más barato agregarle algo y a lo mejor creo que se me arregla el troque podría ser ¿no? ya todo bien todo bien retomé y ahora más se me ponchano dos llantas ya las cambié ahora voy a sonido fani a 97 no sé cuál es ese ¿cuál es ese? la hormiga atómica igual y si fue la gota parada 1042 ah, 1042 1042 ¿qué dije yo? 1052 con razón no me rimaba yo busco como que me rimen las cosas sí, ya sé creo que es la peor temporada que te puedes endeudar ahorita sí, no se me va a ir apagando necesitamos diésel necesitamos taller ching necesitamos más salado que salado más bueno, son cosas que pasan el roleplay parte del roleplay ¿dónde salió? chécate mi página de Facebook ahí yo lo había etiquetado hace mucho locochón fíjate ahí entras ahí a ver si te sale puse la foto del CV y del pomillo y a lo mejor ahí te sale ok, aquí mismo tenemos taller voy a pasar ahí con el Talajas y al diésel locochón de una vez aquí en Yuma ahí por si ustedes quieren seguirle o quieren pasar para acá también de una vez a reportar algo no sé me alcanzó bien camaronero ándale bueno, ni tan salado porque por suerte tenemos taller yo pensé que nomás había diésel iría aquí saludo a Rayman Pérez bienvenido locochón salud igualmente para ti locochón feliz espera de año vaya de año nuevo no es el año nuevo pero pues se la espera vaya mañana se la pasa el machine para lo mía ya tienen boleado los zapatos ya tienen listo el cinto piteado ya fueron por los por las cebollitas los chifladores los cinco pesos de chifladores ya fueron primero de todo vamos a echar diésel ahora podría ser riesgoso porque como traigo dañado el troque una chispita y pum tornamos todos aquí sí borracho la verdad sí bueno la verdad sí así nomás sí ni que ver ya mentiras con eso ojalá ojalá y todo esto fuera un sueño ojalá y fuera un sueño todo esto logro desbloqueado gas gustler repostar cuando ya se se está acabando ok este era un logro desbloqueado que no a ver a ver para que lo sepan titi ti te voy coleguita me hubiera me hubiera me hubiera me hubiera me hubiera metido el full no no y de tapumba aquí me hundo ha sido más al lado me bajo a desconectar mangueras y a levantar los polines esos ¿cómo se llaman? vamos con el talasher talasher talasheros pues hasta las talachas los talasheros ¿qué hacen? desponchan llantas y eso ¿verdad? porque si visto en las carreteras que dicen talasheros talasheros, talashería o hacemos talasher o algo así o sea, para mí talasher es como limpiar como no sé, voy a chatar lasher en la casa es como voy a limpiar, voy a acomodar pues pero no sé a qué se refieren en el ámbito pues en la carretera ah, por cierto, ya dice que prendan los focos miren detrás de los camarotes ya se los puse ahí para que no estén apagados esas cosas a ver, vamos a ver para empezar mercancías pesadas mira, ya me dan para mercancías pesadas yo creo que por eso también no me desbloquea todavía tantas cargas mercancías pesadas y yo creo que con eso ya me a ver, ya subimos nivel para otros rines noop noopi noopi los alcoba loopro es que se me hace como muy falso ese cromono no sé, se me hace como muy brilloso raro es que no debería de yo invertir ahorita en rines o sea, este gasto que ando acá no debería de hacerlo aún ultra grip que son 550 mil bolas ah, que hijo de la chinga menos 317 mil total a pagar ah, 232 voy a pagar ah, los patines ah, sí, los patines saluditos de Fénix ¿cómo estás loco John? pues Manuel Lecheverría también saluditos el árbol gracias igualmente para ti Gilberto Olmos saludos todos hacen los talacheros lavan carros desponchan cargan y descargan o sea, son todólogos para el ámbito a ver, reparada ah, no me repara voy a reparar motor voy a reparar motor transmisión nada más ahora, con la próxima actualización aquí vas a tener que reparar cabina llantas porque si no lo vas a traer todo chocado en la próxima actualización que se viene el próximo año ya para el próximo año ahí está, miren le pusimos nuevas bolsas ahí quedó vámonos una vez el problema es que no me va no me va a quitar de marcar no sé si ese sea motivo para que no se me esté se me esté apagando el troque ah, creo es más creo que reparé cabina llantas ¿no? ah, chinga 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 espérame porque no sé si el talachas me tranció y no me reparó lo que tenía que reparar hijo de su máquina a ver no, sí 0% el chasis yo creo que también tenemos que repararlo ¿no? total apagado 16.000 bolas pero el chasis si es nuevo ¿por qué me lo va a reparar? a ver es que si no voy a tener ahí en el de este en el coso del de este voy a tener sí, pero es que me va a seguir marcando ahí tengo que arreglar la cabina también no seas loco y baila bien si la cabina que tiene que ver con que 14.000 bolas vámonos las llantas no ok, por las llantas también me vas a decir que tengo que repararlo y no se apaga el troque estás mamón hubiera arreglado mejor la pura cabina para la otra ya sé que la pura cabina me quedó si se me vea transeado vale con caguama ya no se deja escrita no lo trae tanto el 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 y el si de repente si te dice ah y hay veces que te dice no es que si ando medio atorado y ahora si paga por ejemplo florita ya me pidió que le pagara ahora fija que hay más chiste disfruta esta toma con ese movimiento otro la basta ahí quedó y bien pulidos los rines vamos a estrenar rines vamos a estrenar chasis imagínense me robó la carga del vuelo ese motor hijo de la ching vamos a levantarlo poquito no lo quiero traer tampoco hasta bajote mientras lo vamos a levantar un poco también encendemos la iluminación y let's go vámonos palomilla vaciámonos hay todo derecho ok como que no le dejó bien la transmisión ajustada el de semáforos para que no te multe pues al menos pasa uno pues o sea al menos uno si alcanza a pasar pues entonces yo es que también no quiero saturar tanto así porque tampoco metimos el de las carreteras por ejemplo creo igual más adelante en la próxima actualización primero es que como primero también estamos calando qué tanto qué tan estable puede ser el server gracias gracias a Juli Santiago a Juli Santiago le puso el link del Ignacio Pletes más falta que salga el humito ¿no? sí aquí se puede jugar solo irá para donde mismo si no para poner mi mapa yo así me quiero ir tantito con esta toma la verdad yo creo que sí si no pues es que la izquierda y luego la derecha si no lo vamos revisando poco a poco ahí a ver me falta dormir pero a ver déjeme reviso tres horas es lo que me tardo en llegar yo no vámonos así yo creo que dormimos más ya llegando ya descargamos y dormimos vaya ya se alcanzamos a pasar ¿qué les parece esta tomita los cochones? se ve chula ¿no? se ve chula está chula está en verde como se menea quién sabe si los demás coleguitas se fueron ya siguieron el paso no me acuerdo no me acuerdo el que se sabe el nombre es el Danilo V2 yo no me acuerdo cuál es el nombre ya en el server pues yo escucho mucho Goomins y Caterpillar o Pacan es que me sé los sonidos pero no sé qué motores son los coches ese es el dilema y si si di mi a Leon de gracias Linón de Linón Linode gracias Danilo Linode se llama para mí ¿se acuerdan que va aquí enfrente? no como que hay machine demanda de pacas porque miren este compita de enfrente también lleva pacas y no hay mucha demanda de pacas ah pero no tiene servidor y yo ah lo hizo el Danilo es que todavía no hay como como tal servidores ese es el dilema ahorita o sea oficialmente no hay como que de renta y así o sea te rentan a veces pero pues PC virtuales y cosas de esas y de ahí lo montas alibirense se quedó allá te quedaste cachimpeando Sugar Danny Luz de la cara ¿cómo estás? a ver si no te se te escucha tu cual ya no le escucho nada como lo tengo muy bajo el volumen ¿no? del sirver del servidores si hay servidores ah ok si hay ok cosa clara Danilo ¿un motor que suene mexicano? no pues ahí si quien sabe con luces bajas tiene que tener cuidado con el cuatrito ese ah dale Edgar acá quien sabe pero pero pues no sé si bueno imagino que sí pero creo que las manos bueno para mí es como me referiría a otras cosas pues que unas manos pero igual y sí supongo que sí pues poco a poco se van adaptando pues o sea lo van apegando a la simulación al 100% vaya ¿no? o sea siguen trabajando y lo siguen desarrollando para llegar a a ese punto entonces pues nada más hay que tener paciencia es lo único que que te pueden pedir la palomilla es over es la paciencia no me preocupa el tráfico yo luego ya me estoy cansando empiezo a tener un poco los ojos un poco de cabeceo y no traigo cacahuates debería para ir este comiendo cacahuates entretenerme en algo también puede ser que te voy a hacer tampoco se entiende no que acaso que pues estábito para todos los jóvenes bienvenidos dejen su like si no estás suscrito pues suscríbete padre para seguir disfrutando de estos de este contenido de calidad y no te pierdas nada si ya para este año viene todo eso a ver que tal que tal se pone hoy o no por ejemplo si ya estuviéramos ahorita si ya estuviéramos en esa versión ya estuviera hecho tiras en el primer shock ese de la nada que hubo ahí estuviera tirado yo ahorita así nomás así nomás se la voy a poner vaya no a 121 kilómetros puedo recorrer ahorita que está un poquito más ahogado el tráfico le voy a meter un poquito pero me preocupa este coleguita que está aquí que se me vaya a querer meter me preocupa yo tengo que ir manteniendo mi instancia una instancia considerable todo derecho ok si se enterró hace ratillo quedó así para bajote a mi igual Danilo vamos juegos a mi igual Danilo entre 24 ahí está ya saben que el servidor no tiene contraseña no me pidan permiso las cosas están ahí por algo no tienen contraseña por algo les estoy otorgando los archivos que se necesitan para entrar si no quisiera que entraran no les pasó nada vaya no pues no sé si fue para ir invisible la verdad no creo pero es que pasa pasan los servidores de modo como hoy también pasa de repente o el tráfico sale volando o hay ciertos errores yo me imagino que es tema de ping por un tema de ping me imagino que puede pasar eso o no sé a qué se deba la causa de tener un accidente de ese tipo vaya no pero bueno hay errores que pasan y no pasa nada ahora son cosas que pasan cuando no estás en single player en single player pues te desarrolla muy bien las cosas normalmente hoy no eh hoy no traigo nada en el asiento es que yo lo hace cuenta que yo lo que hago es lo meto a mi perfil abro un servidor dedicado bueno abro el servidor dedicado descargo un paquete de datos se lo paso a Danilo y Danilo ya lo integra al servidor como él es el administrador él es el que ya mueve ahí hace la tecleada fácil entonces ya ya él es el que actualiza y todo eso echa andar el servidor esos temas vaya ahora nos vamos a meter a la cama de interior ya estamos llegando como que me acostumbré afuera eh me gustó ir a Farilla me gustó está lindo generado Muñoz bienvenido lo que son te tendría que pasar la situación mi alcance se comienza a ser considerable ya me da que me niego a alcanzar a hacer la juliada lo jose ahora tampoco me van a pagar por el daño a la Trayla o sea el destino hoy no quiere que gane yo buena feria mi XP al parecer no lo sé pero todo todo parece ser que no quiere que yo avance los logros Cooper State Cooper State ok bien traigo boludo la llanta ¿no? de enfrente la de la izquierda la boluda ¿no? saluditos Fufo ¿cómo está Lotion? saluditos feliz año igualmente buenas noches buenas noches saludos a mi Ashanti y mi crush saluditos para Ashanti saludos 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 buenas noches buenas noches buenas noches buenas noches bienvenido ¿qué tal estará esto? ¿eh? saludos 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 me estoy durmiendo los cochones me estoy durmiendo no tenemos que hacer la maniobra tenemos que entregar De por sí ya viene dañado el cargo Luego todavía ¿Entregar tarde? No Entonces prefiero durmiéndome Pero entregamos temprano Y al menos alcanzo unos pesos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya, un poquito más De tomo ahorita voy a chequear El volumen de yo del CV Que a los demás sí los escucho un poquito más Pero ¿qué son? Ya tienes que comprar otros cascos El boletaje que vende Es de la feria El servidor se llama AAA Trucking WA En la descripción deje unos mods Que estamos utilizando Menos el de Dolly El de Dolly cargo de OTC No lo ocupen Entonces ya lo sacamos No está dando conflicto Pero los demás sí Sugar Daddy, Peter Beard Antenas Eso sí Los agregas Entras al servidor Descargas los otros mods Que te va a pedir que descargues Steam Workshop Y listo Soy Isaac Giovanni Bienvenido Pero por ejemplo Si un talachero está A media cartera Como pa' qué te va a descargar el troco A eso me refiero pues Entonces me imagino que Talacheros se refieren como al Pulir, lavada Todo eso Como que En medio de la carretera Me imagino Porque como por ejemplo A media carretera Como para qué vas a descargar La trailer Yo supongo Vaya no O sea a lo mejor Si puede haber casos De que no Si un poco Que la descarga O sea Batallé más con el low boy Que con este No puede ser Les dije que Con el low boy Batallé Pero con el full Me iba a ir como Como tobogán Bueno No cantemos victoria Pero pues Creo que estoy más avanzado De aquí para allá Estamos a avanzar La maniobra Que hace rato El carro La margarita Me lo andaba llevando Aguas Se cerró mucho Para adelante Sección amarilla Estamos cerrando Muy, muy, muy Antes Ah ok Bueno al menos Ya sé que hacen Los talacheros Ya estoy bostezando Los cochones Ya quiero descargar Los cochones Para irme A jetiar un rato Necesitamos descansar Necesito unos pericos Pasen los pericos Necesito arreglarme Los cochones Pegarme una arregladita Voy poniendo el agua Voy poniendo el agua Ahí quedó No me poniendo el agua Pues no lo siento Tan difícil Yo creo que era más El miedo Que le tenía La falta Esperanza Que yo me tenía Que lo difícil Que lo siento La verdad Que una dificultad No No lo estoy cerrando Más Chocate con el fantasma Saludos Fernando G Bienvenido Necesito unos pericos Locochones Saquen los pericos Perros Necesitamos periquearnos Vamos a echarnos Unas Azenlix Hasta lo vamos a decir Al Oye Niño del Oxxo Tu papá no te mandó O sea Lely no te mandó Azenlix Ahí en la bolsita No te mandó Ahí en la guantera Dale 324 Provechito Locochón Para cuál padre Para cuál Para cuál Para el Sugar Larry Para el W1 De ciento Yo le pongo El Kumin CN14 Locochón El ZM Kumin CN14 ¿Cuál chofer? Yo Locochón Yo soy el que me estoy durmiendo Haz de cuenta Que soy yo Locochón Si me desespero Voy a tardar más Voy a empezar a ser más cochinero Me alineo Tan bonito Que es la comunidad Así Jugando Entrando Todos Uy Qué motor me recomiendan No Pues este Uy Vámonos para allá No Esa comunidad Es la que extraño Locochón Es Ya déjense De mamadas De pleitos Locochos Ya déjense Estás peleando Que si que juegas En la lavadora Que si juegas En el microondas Que si tú juegas En no sé qué Ya jueguen Todos juntos Para mí Ya Míjense Esas niñez Esas mamadas De que tú eres De no sé quién Tú eres de no sé dónde Ya locos Ya Ya Por el amor de Dios Ya tan grandes Saluditos Saluditos mil Tomellegas ¿Cómo estás? Igne Dejé el micrófono Prendido Perdón por expresar Se me olvidó Apagar el micro Pero no les dije mentiras Les dije puras verdades Pero si ya déjense De esas mamadas Esos estúpidos Pleitos De Porque tú juegas En la lavadora Locochos A nadie Nos tiene que importar En qué jugamos Cada quien Locochones Nadie Si no No te voy a decir Nada Locochones Una cosa Es que nos agarremos A carrilla Entre palomilla Pero que se lleven así Y otra cosa Es ya estarse echando tierra Entonces Déjense esas mamadas Mejor creen En una buena comunidad Y diviértanse Es lo que deben hacer Para eso son los juegos Para divertirse Para tomar un buen rato Otorrear Chingas No me gusta Que me pase eso Que choque Y eso Porque no 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 saben La neta Cómo me indigna Ese tipo de 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 golpes O sea Que se De choque La tráela Y todo eso Me Caga Saludos Julio Ramírez ¿Cómo estás? Bienvenido Locochones Saludos Una tercita Aquí andamos echando Un poquillo Unas rutinguis Yo ando leveleando Mi perfil Y una palomilla Ahí anda también Ahí que anda Echando el mitote Vaya Machando rutinguis Yo porque no tengo Nada de experiencia Nada de dinero En este perfil Fíjate Ando Me quedando En un pirebir Daycalf Sí Ando muy humilde Pero Bien Hasta eso Viren O sea No pierdo El flow Vaya ¿No? Ya me estoy durmiendo Más Ni tope Ni con locollones Saquen los Hacelix Saquenlas Para arreglarnos Ni tope Ahora sí Les acepto Una arregladita Vaya ¿No? Siempre digo Algo serio En el medio virtual ¿Qué pasó? Saludos Saludos Bienvenido Buenas noches Es que no Nomás Son Son mi palomilla En el medio virtual Son todos No No Es nada más Que mi gente Que no Son todos Son todos O somos todos Me voy a incluir No lo voy a hacer Como que Ay yo soy el bueno No Somos todos Realmente No es como que Mi gente Mis seguidores Mi palomilla No Porque son todos Todos Fuera de mi gente De los que me siguen O de los que andan conmigo Fuera de todo eso Hay mucha gente Que ni alcanzo conmigo Que ni la vida me hace Y son igual Entonces No Y no se trata De etiquetar Quien sí Quien no Hay que dejar de hacer eso Cada quien sabrá Si es Se por de esa forma O no Cada quien sabe Cada quien sabe Sus cosas buenas Sus cosas malas Pero aquí no trata De decir Nombre De decir esto De decir lo otro No Simplemente es Déjense mamadas Nada más Y listo Es todo Es diviértanse Y pasenla bien Jueguen Eso Eso no sé Eso no sé si se pueda Eso no he indagado Tú Beto Game No sé si Por ejemplo Si yo armo una empresa Aquí en el juego No sé si ellos Puedan aparecer Como Por estar en el servidor Como Empleados Vaya Ya ves que en los correos Te llegan de que Tal empresa está contratando No sé si eso también Se dé de alta en los correos No sé No he revisado eso Aparte si no he revisado el juego Unas pirinas en la coca A ver ¿Cuánto vamos a pagar? 111 mil 111 mil bolas Está bien O sea Nivel 5 Ya puedo tunear un poquito más Mi troque Ok Vamos a darle Larga distancia Un punto a larga distancia Porque me está dando Cargas muy cortas Ah mira le mete skins También este mod De empresas Flagstaff No Ok Yo necesito ir a dormir Eh ¿Dónde andan todos? Yo necesito ir a dormir Nadie estando bien Cansado Eh Y ahorita voy a agarrar Otra carga Pero primero necesito Achar un coyotito Ya que nadie me Me prestó Un parcito Un parcito Acá están En la cualtera Aquí tengo el agua Aquí puse el agua ya En el estudio Aquí tengo el agua Cáigale por acá Y nos vamos a pagar Una buena arregla Ahí traes café ¿Qué? ¿No? Se ando ocupando Uno Aquí traigo desobra Lo que quieras 5, 2, 3, 4, 5 Lo que busco Ahí quedó Déjame ver Aquí a la derecha Voy a descansar Ahorita busco una carguiña O alguien si quiere Agarrar una carguiña Ahí Agárrenla Una que vaya para allá Para Rumbotejas Algo así ¿No? Ya me quiero mover De este rancho Ahí, ahí, ahí De este rancho Pero bien Pero bien Que me dio de comer ¿No? Un rato Aquí, hijo de la chingada Así somos de malagresidos Para lo que es lo que es Un ser humano Pues para Texas Para allá De pérdida Que la pura entradita Ahí a oler tantito A tiércol Para allá Para allá Ves que para allá Se dan las vacas Ya subiendo, chocando Pégale, perro Y no es PGE Ahí, disculpen Sí, descárgatelos Nada más el del Dolly No Tú, Irwin Ya lo sacamos Descárgatelo Y ahorita que entra el servidor Pues ya te va a pedir Otros ahí de Workshop Pero ya son leves Y listo Y el servidor Ya va a estar abierto 24-7 A menos que pase algo De que tengamos que actualizar algo El servidor se para Y se vuelve a iniciar En caso de 5 minutos Se llega a parar El volante Y cuando andas en cero Ya no puedes subir ¿Cómo es eso? Ay, chinga, chinga ¿Cómo es eso, Rayfan? En cero kilómetros Tal vez será por Por el motor que traes Muy chico ¿Será por eso? Ingia, su madre Queda dormitando Perdón, perdón No te preocupes Es que me quedé dormido Ahora sí Se me cerraron los ojos Por 100% Como dicen Déjame le subo el volumen El volumen al CV Está como yo en la vida real Nomás digo Donde voy a dormir Y jalo las válvulas Desde el camarote Ay, lo que hijo de la chinga Desesperadito Mi compadre Estudio de progreso Nivel 6 ¿Qué desbloqueamos En nivel 6? Continental Accesorios Chasis Volantitos Mira Ahí quedó Volantitos Pipas Caliber Moods Las blancas Chasis 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 Pues nada Como que interesantan ¿Eh? Alcoa Llanta Alcoa A lo mejor Estas estarían bien ¿Eh? Pero no sé Si sean las Chromo O las que hubo Lo que A ver No me han agarrado Carga Ok ¿Qué pato? ¿Qué pato? ¿Qué pato? Ya subí volumen Al Cibi Felito Bueno Peña ¿Cómo estás? Saludos Buenas noches Cris También saluditos Bienvenido Ah Pues parece Eso puede ser Pero no sé Si jale Muy remoto Tarea buena Esa ¿No hubo cargas? A ver Deja Busco yo ¿Quién está aquí Enfrente de mí? A ver Joder Ah Se cambió Doble Un 900 Está muy sugar Dary Mi compita Me quedo Transportes ¿Qué pasó? 3M Dame 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 Para Texas Dame Para Tixas Las cruces Y es que falta Un chingo Hasta el paso Estaría bueno Hasta el paso Hasta el pasito Mira Hasta ahorita Me di cuenta Que me falta Una direccional Niño Niño Con razón Lo venía correteando No traes Una En la gaveta Creo que traigo Una Pero no sé Si está fundida Chécale Pero si traía Una Para Sierra Vista 136.000 bolas Uy Esta ya 211 Pero es que me va Para arriba Pues yo me quiero Ir para allá Para el sureño Bueno Para este lado Pues O sea La Walmart 136.000 bolas Yo creo que está Muy bien Pues güey Me salió Jale de la Walmart Me hablaron Que jale de emergencia No sé si quieren No sé si ustedes Creo que había Unas cargas ahí Si querían agarrar A ustedes Pero ahorita Le marco A la margarita Mackenzie Si no hay No vamos a tener Que ir con las Casas vacías Si veo Creo que es Creo que se había Ahí en la Walmart Que para Sierra Vista Creo Está muy tumbado Ese piche W900 No Está muy piche Al piso Ay 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 Perro Bueno Vámonos a chambear Seguí chambeando Los bollones Tomita prepotente Juga Fierro Fly Ya estamos Rack Vámonos riendo Donde vamos A Phoenix A Phoenix Dijo el Julichi Vamos A Phoenix A Phoenix Le quiero comprar La vista Del escalón Y abajo De la cabina O sea Quiero taparle El tanque ese De aire Que traigo ahí Bien todos Guero Peña Saluditos Buena noche Está muy pepe Ese compa No es de los pepes Está muy pepito No Gíralo 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 No pues Gíralo 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 Te vas a matar Perro No es que Ese vato Es que normalmente Las empresas Ya contratan Al que sea Le dan 2-3 Clasescitas Y lo ponen A champear Y él No sé Que empresa Estará trabajando Ah ese Es de los Ellis Truck De los Ellis Trucking Son muy Swift Es pura palomilla Corrido De los Swift Imagínense Y allá Los Ellis Trucking Están contratando Pues bien Es lo que hacen A ver aquí Mi empresita Ahí humildemente Mi empresita Que va Apenas va a crecer Otra vez Porque Yo me caigo 10 veces Y 20 me levanto Aquí con la chingada Bien manejamos Aquí en Chanique Es Truque Porque yo soy Yo les doy clase A mis choferes Especialmente Y no les suelto Unidad hasta que Yo los vea Que están jalando Chilo A la margen 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 También arreglar Mis compitas Se han de venir Durmiendo Y para Para despistar El sueño Por la 10 Ahorita vamos Para allá Yo ando buscando Para allá Para el paso De hecho Ahorita me salió Para el cierre vista Creo Ojalá De ahí De cierre vista Esperemos Que nos salga Algo Para el paso Para allá Ahorita no puedo Comprar trail Pues si compro trail A mejor más fácil Consigo eso Jalo En el carro Libre loco Libre Vámonos Hasta la Walmart Ok Para la derecha Para despertar Modo Swift Viejísimo Ese modo No Me acuerdo Del truque S&P Era ese modo El modo Modo Swift Nomás decían Modo Swift Modo Swift Hasta después Me contan la historia De que significa El modo Swift Ok Que huele aquí A ver Que tenemos Un 53 Estaría bien Un 53 Refrigerado Pero hay dos ejes No hay tres Ah mira Una sequita Esta no Aislada Vamos para Sierra Vista Simón Para Sierra Vista Ah mira Aquí está otra Para Shoulu A ver Esto mismo La misma De la Walmart No pues yo creo Que es Sierra Vista Creo que me va Más fácil Carga para allá Que se jale Hay como 10 trailers Ahí que necesitan moverse Tiendo Tiendo y aquí para no ser mejor yo no cuando manejo al lado un gacaj hijo ese chingo el centrado nunca lo he dejado bien centrado luego ya no sé quién sea porque no me sale ven ahí, quedé chueco entramos bien si me veo con un solo retrovisor no se puede con el track gear yo creo que sería chilo necesito practicar con el enganche avanzado con eso me voy a acostumbrar a engancharlo derechito yo en el nivel 92 tengo 25 choferes ya trabajando es que los localeros normalmente son los swifts aquí traigo yo dos coleguitas swifteros estoy llegando bien cargadito lo cochones le voy a dar el avance hay que esperar no hay que esperar el colegio ya también ya ok el colegio es sobrado por eso puede dale cuán palo ok copiado deportivo es largo el carro estoy con las 53 piernas ha sido más estorboso ha sido más estorboso anda gracias feliz navidad tigre blanco salud bienvenido por eso por eso no los que quieren diría el amigo ya en el colaborador ya había compartido uno tíralo ya les había compartido y no me hice el café bueno en la siguiente en la siguiente vamos a preparar un cafésukis ¿no viene? ahí se ve la trailer ay hijo de la chingada que buena tomita va a echar el movimiento ese de la cabina ese de la cabina perronski perronski mi mandado a hacer ya machine vamos a cierra vista los colones bienvenidos a mi blog ya neke game vamos a manejar esa sierra vista ¿qué les parece esa tomita? ¿la dejo tantito o qué? o... ya le quité el gobernador el 159 con X con X no pueden mover el pedo rito y el roguero para que pasen no te copien no te copien píselo con la curva no se me van a voltear no hombre viene agarrado con todo viene agarrado con mucho guardario y nada pues si pues le bajan toda la la intensidad de la estabilidad y todo no pues si es el Cummins 444 ¿no? es el el viejo Cummins 444 luego yo la estabilidad del remolque del troque y subele el eje de movimiento a bien todos Moise Mek y salud acompañándome en la ruta mentalmente salud 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 a la mía ¿cómo estás? bienvenido buena noche despacito aplicándole los ceros voy a bajar las altas traigo unos caracoles aquí enfrente de mí dale 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 mírate mírate para allá ahí estoy va a montarlo hasta el salvador locochón amarillo cuando otro quiero el paso ahí quedó a bien está poquita en el paso 105 vengo bien muy buena velocidad ¿cuánto es que nos cargaron? por cierto muebles tengo los muebles dico aquí yo creo 105 105 hay que meter en la velocidad de los bochones hay que respetar los límites no queremos multas de bocas rutin que fin de año pues casi casi pues que no me acordaba que era viernes yo pensé que era jueves no mandé mensaje no lo pregunté si vamos a trabajar yo creo que no me mandé mensaje ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? su direccional izquierda va prendida digo ok ok gracias gracias le quedó pegado el stick de las direccionales a mi compa y es que anda fallando con el choque de hace rato desde ahí hay muchas cosas que ya le tengo que reparar son negros son cromos son arcojas pero no tengo nivel ni dinero para cambiarlas ¿qué maquiza era yo que traer ahorita mi 660 ándale mueble estas cosas no pero son cromos los rines después los vendrá por eso le ando chingando ahorita a la empresa un cambio para revolucionar un poquito más el motor subidita tenemos la velocidad una pesadita porque hay un caracolito aquí atravesado yo creo que se le calentó algo está sobre el carril del medio uy ¿qué se oye? traigo una llanta boluda ¿no? se oye uy déjale que la baja la música si se oye o no se oye uy que me que traigo boluna llanta hijo de la chinga otro gasto más Isaac Giovanni otra vez hola otra vez tú Lurio saludos ya casi le llego al medio millón los bochones casi le llego al medio millón hasta me dan ganas no porque al banco le debo más para pagarle al banco de una vez y que se muere pregúntale al talachero si no tiene de garantía por la la llanta que te vendió boluda hicimos pues el alineado no que pichigan ¿qué me va a dar? si son gallitos me las regaló hay unas viejas que ahí tenía pero la boluda 120 no más para llegar como dicen no para vender no no me puedo dejar tú para vender porque me la regaló pero sí no más para llegar y si me dijo cambial no más te va a aguantar de aquí a donde llegue y mira aquí al no el canano ahí viene el canano que huele a llegar el canano Lurio pura de terror pura de terror con los talacheros estrella Isidro ah recuerden que no le repare las llantas será que será que si le da como que un motivo un motivo ahí a merro si hace eso a ver si le cambio una saltero morita y se la vento para la zona y es que bueno el mío no la billetud Julio Benítez yo cobro cuando trabajo no más cuando es día pero ahorita ahí con el talayón a ver ya que descargue ahí en la Walmart a ver qué igual ahí en la Walmart puedo sacar otro gallito esta curva está engañosa está engañosa está engañosa la caja pues igual una de las de adentro de la caja se la pongo a la tío pues ya le entrego con la llanta boludo de la caja y le digo que así venía no que venía boludo pero así nada de que o sea mente es un mod de un troque y se voy por ese voy por ese troque no si me hubiera traído el refrigerado le hubiera sacado diesel al refrigerado exactamente si el carro hubiera llegado apagado con este güey caballo regalado no se le ve la encía que pasó si tengo premio en excelencia traigo los frenos hasta abajo los coches ah no te digo la empilla pero o sea ponte un mod detrás que voy por ese porque le bajas más el diésel y aguas a los troques los deses parados también no está reventada oye no pero no está reventada está boluda o sea sigue jalando y todo está boluda miren como se hace el volante la boluda pues pero pues ahí llegamos ¿no? igual hay que nos tranquilone pues para que no nos vayamos a voltear o algo favoritos pedro cárdenas bienvenido locochón salud hasta colombia locochón y ese milagro tienes rato perdido eh favoritos camilo bienvenido bienvenido vamos boludos locochones va boluda la llanta hombre que otro director le hacen esto el rollplay el rollplay al 100 cámara 2 aquí no no se ve no se nota no se siente aquí si ahí tengo marcada la salida para la derecha ah pues traen la misma no si es cierto afirma con 4 vamos a ver vuelta a la derecha mi hijo la margarita McKenzie le dijo oye le voy a mandar ahí con tu compas para que se me montó ah si mole marre puta que panochero no así voy a jugar ahora en la ante los bochones puta voy a jugar como para para caerles gordo más gordo que a veces con la chingada que rollo hasta que puedo entrar ¿qué ha pasado mi canal? bien todos si eres lurio ¿qué o no? creo que ya puedo apagar las luces ¿no? yo no quiero multas le tengo un miedo a las infracciones no todavía no 7.54 creo que hasta las 9.30 9 te hachanse apagar me quedé en el semáforo pero ya 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 vamos avanzando me va muy panochero metiendo los cambios así ¿no? no va por ahí se pone el tiro ese perro es el sugar daddy en la venta se ve perro míralo a qué perro es el sugar daddy me levantaron las gomas de la ventana tú güey vienen volando las gomas a la madre si es cierto ya me las volaron güey díselo así voy a dar el blanco supracita de la 572 así igualmente los cambios lo cojones más corto les voy a caer ¿eh? acá no hay carchimba loco acá no hay carchimba ya me entré me da la vida estaba la de doña doña nomás que se quemó hace mucho ya tiene rato ya no volvieron a poner así así casi de veras habláramos así no dices que tú no sabes las gomas güey aquí me la voy a reen la cola por eso me gusta andar con la carretera libre porque por ahí no faltan las gomas la neta y perfecto que arribamos más al vichihales en lo malo ay güey no frena no frena no frena ves como es pesado güey perdón perdón no hay pedo no hay pedo una pasada ahí sale Iralo, iralo, iralo Si quieren meter, si quieren meter Sáquelo Hijo, mano, el mero estilo de por ahí Soy paisa, loco, chon Que querías Traigo a la otra escuela Pensé que era como aquí en México Iralo Mira pues lo que te digo Gracias, gracias Pared Por tu preferencia, bienvenido Buenas noches Buenas noches Dale para RAEN, dale, avántale Yo me meto ahí Es que no alcance a frenar y para no chocarte Me vine por este carril Mira que se embarro No, si trae buen lejos el Sugar Daddy Si me paso me multará Yo creo que si, mejor me espero a la flecha Se la quiere ver en el directo Se me hace el parra Mira que lo quiere ver A ver como se ve Ahí se ve perro Es que el guardafango Chéquense la toma del guardafango con el estribo Ahí se ve perro Y me multaron Ah, es que lo pasé en rojo Muchos mil bolas Gatún no es bueno Sin pedo Diesel, no, no viene diesel Eh, un cuartito Me estoy viendo aquí en tu directo Chéquense que que perro Y me veo dando vueltas En la luvia Eh, ya vas a sacar la Ya vas a sacar el click, ¿no? Para lista, no Sí, vamos, ¿no? Para el estado de WhatsApp Y todo el show Sí, la chica Todo el show mail ¿Qué tal? Bueno, no me voy a acelerar a pasar A pesar de estar en rojo, ¿no? Pero no me voy a acelerar en llegar Porque estamos en lo que parquean los compas Los colegas Oye los hijos de la chingada Que viene ahí Ah, el liderense, ¿no? Ah, no El canano Ah, hijo de la chingada ¿El de Bad Bunny, o qué? El de Bad Bunny Ah, son triki, son triki Porque no freno Ya sé, no Yo traigo los frenos hasta abajo, ¿eh? Ese es el Cummins 444 El que traigo yo ¿Vos, cuál dices tú, Tigre Blanco? No, yo, ¿para qué me pongo al tiro Con unos piques Y traigo aquí el humilde Pero me ha sacado buenos jales este La neta, no hay por qué quejarse Me ha chambeado bien Me compite traer el Bad Bunny Uy, híjole, ¿quién es? Es el ISM ese, ¿no? Ah, pero creo que aguantaría otra ruta, ¿eh? Sin echarle diésel, creo Ahorita planeamos Más bien, en la siguiente ruta planeo A ver la ruta Y ahí veo dónde puedo descansar Porque creo que también ya Bueno, estoy ya medio cansado nada más Ahorita vamos a preparar un café, los bochones En lo que van parqueando Voy a preparar un café de volada, ¿no? Bueno, voy a poner agua hervida Al que yo traigo yo Es el Pumins 494 Ah, espéramele, espéramele Échale, échale Venga, ¿cómo estás? Míralo Está cerquita, hijo de la chinga ¿El joel trae su caja o es otra? Tampoco pongo agua para café Aguanteme Me los reportaron, Kevin ¿Cómo los debe haber reportado, Kevin? Por algo estás pregunte y pregunte Salta, mira, vamos a ver si Ustedes sonidos Tampoco pongo agua Tampoco pongo agua Abóname Vuelo Desde el piso Tampoco pongo agua Tampoco pongo agua Tampoco pongo agua Teat Con lo que hierve el agua vamos a hacer la maniobra Con gusto, con gusto, con gusto, ahí voy a pegar No, no, me equivoqué, ya, ya, denle, denle El único, ¿cómo ves? Ahorita voy a chequear, güey Con los chicos para los chicalis, patrón Ahí que van, ahí te van dando uno Levanta la mano, aquí me va a querer café Ahorita puse para 10 tazas, puse ahorita Yo aquí, guay la chinga, guay la chinga Van a querer café, hijo mi nana Van a querer café Buenas noches, Gustavo Jesús Bienvenido, locos, salud Todo bien, gracias Eh, salió en las tres letras Pero por qué triste Está bien Por algo le salió, locos Oportunidades Qué patrón ahorita Qué bueno que dices que la música Porque esa rola como que no Pasó, por qué ando parqueando así 53cita, eh Ventajas de traer De Icaf Ya está en el agua creo, ¿ah? ¿No, Gustavo? Ya estás, ya estás peinado para atrás Ah, traigo el de los tanques, eh Así que, ni para qué le freno tanto Aquí fue la Más clutch Más clutch y menos pedal A ver, ya sé que es ahí derecho Como se ve aquí así Hombre, esta comita Ahora es la número uno La número one La nueva GoPro Igual hay lugares Acá, Chimbiano, ya es excelente 140 y 2000 bolas Así es como se hace dinero Logosiciones, no hay de otras A ver si aquí mismo hay más jales Oh, pero para allá No, 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 no Mapa Mercado de trabajo ¿Será que ya puedo comprarme mi trailer? Miren Ah, esta, las cruces Miren, Shannay, que es lo que ocupabas y lo que querías De Sierra Vista a El Paso, Texas Arre, agártela, agártela, agártela A mí no me salió A mí mismo no le echamos Ah, ya puedo comprar remolque Fierro, fierro Vamos a ir a cargar ¿Es de remolque comprado o no? Dale vuelta, dale vuelta, no te copíes Ah, que si es de oferta de trabajo o es remolque O es remolque que compraste La pura carga, pues Ah, pues a mí me la dio como mercancía Pero ustedes, bueno, ustedes que no traen canciones ¿Me la puede dar como remolque, que no? No, como está el rollo ahí Ah, ok, no, sí, sí, agárrala Y ahorita yo, yo, a mí me da un remolque Aparte Ah, bueno, ustedes sí Se aplica Ahí, no, para allá Agárrala y ahorita yo lo agarro La separe Los cinco pesos de chiflador, Eddie Ahorita llevo 562 mil bolas Medio millón Apenas Ahí vamos, ahí vamos avanzando Paciencia, nada más Paciencia Cero multas Ahorita me multaron 8 mil bolas Está bien Ahorita Ahí les va su Navidad Nomás les dije a los polis Que su gallego, saluditos Ya voy a apagar las luces Ahora sí Bien, saben qué empresa será Ah, va para allá Antes de salir Agarra carreteras Déjenme, voy por el Café Suquis Qué musicos Ya se armó Ya se armó Ahí por ahí Para que la agarre Vamos a levantarlo Porque Ahorita en la empresa Que voy a ir Te piden que no traigas Bolsas de aire Muy bajas Lo voy a levantar Fácil Que pasa, que pasa Ya vete Vamos para el Chocatau Tú juegas Vamos para el Chocatau Para las patas Pesas Confiado, confiado Me quedó calientísimo Juega chinga Juega chinga ¿A poco ya hay multas? Ahí quedó O sea que valió madre De la palomía Que compró Cinco pesos De chifladores ¿No? Chifladores Donaldo Ulises Bienvenido a Locación Saludos Buenas noches Bienvenido Bienvenido Fue en viernes Por cierto Es raro que yo esté En un invierno Pero pues aquí andamos Bienvenido Yo pensé que era Hace rato les platicaba Que yo tenía la idea Que era jueves ¿No? Viernesito Esa lucita Ya con el cafecito Ahora son las 7 Las 8 ya Ahorita la ponemos Gustavo Va a ser tu Va a ser tu amiguito ¿No? Tu José Pablo Mucha porrita Al Joel ¿Qué pasó ahí? Mucha porra Es que los Sugar Daddy Ese W900 Trae un estilazo O sea Macizo Pero con el camarote Se quedó De hecho yo le quiero Comprar el camarote Quiero comprarle el camarotón Pero bueno O sea no No tenemos ni permiso Ni dinero Bueno ¿Qué pasó a Joel? ¿Todo bien? ¿Está desmayado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo tráfico aquí? Dale para enfrente ¿Ahorita miño? ¿Cómo andas? Miño Buena Ah ya estaba gustando los volúmenes Se andaba a registrar su güey Que está en su directo Que verga Oh ya ¿Qué es lo que? Ah va Es que me están empujando Me están empujando Eh ¿Cuál sería este? ¿No? Barrita A ver La original Pero quería traer carro largo Bueno Bueno Buen Esto me atravesó Ah Quería andar de lurio Buen Quería traer el de Backbone Buen Entrar, creo que es aquí mismo Ah, chingame mi carga Ya está sin nada Ah, ya está sin nada Ok Salte, Medrón, cajita de cerillos, ¿no? Ah, no, Medrón, ¿qué? ¿Cuarentita, no? Un cuarenta y veinte ¿Cuarentita o cuarenta y ocho? Ah, fue buen cubero Ah, chinga, chinga, chinga No, eres tú Ah, chinga, chinga, chinga Yo lo veo normal A mí también me parece como un mod de Steam Escúchale que es Ah, chinga, ahorita la reviso eso A ver qué está pasando Míralo, pero quería traer a Bueno No acordaba de esa del tabo, ¿no? Meña ¿Cuarentita? Pensé que así te veas jugado ahora No, no Es que hasta la de esta es la otra cuenta Donde yo calo los mods de Steam Antes de subirlos Es la cuenta vieja, ¿no? Como que la quiero levelear Para que ni me agreguen a esta cuenta Porque si no les va a empezar a aparecer todos mis mods Y la vayan a agregar O sea, no los voy a aceptar Cierro, cierro No, no, no No me han aceptado ni la otra La normal, la de Schoenke Ah, que ya tengo lleno allá, güey Necesito borrar Palomilla con la que ya ni juega y eso Necesito borrar porque ya tengo lleno allá No, pero aquí no Aquí no acepto a nadie, pues, de hecho Es la Under Es que aquí subo los mods Los calos Y ya los paso a la otra cuenta Y así Que lo agreguemos, dice Que nada Y una vez, y una vez Porque luego nos van a ganar De todos juntos Como en Toy Story, ¿no? Uno por uno Que dijo Que todos juntos Y sukenlas Se van todos Vamos a parquear aquí como los gringos Ahora más falta el canano Con los pits No, no, no lo he echado Mándalo Me robaron el faldón Del izquierdo de la caja Todo te falta Que si no es el cuartito Que le direccionan Me robaron la goma de la ventana Un cuarentita Son bien largos en ese server, güey ¿Quién fue? A ver, sáquense todas las bolsas Como que me asaltan Ah, chingada Me gustaría buscar Como hacer ese estilo Ahí estuve Puga, puga Puga, puga me siento como todo un localero está muy justo hay más o menos en la nave dan bien líneas los vatos ay, 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 me llevo el ponte nada malo, de las FIFE se compitan al parrito lo acaban de graduar de las FIFE y luego trago las placas de Arizona, me dan todo el poder ahí quedó, gracias por haber acabado de las 57, salvos ya, ya vuelve el silencio, Gustavo y dale que te dejen botado ¿cómo es eso, Eduardo? ¿cómo es dejarme botado? písale, ah, písale pero tengo que ir respetando los límites de velocidad, por cierto 105 es que no, que no me puedo multar, no me pueden multar, wey porque es gasto, es gasto estoy dando cuenta del dinero macizo esta es la unión, y pap llegó para que suenen las neuronas, suba el emoción esta es la unión, y pap llegó es el sonido de mi gente en mi corazón ¡Mero, mero, mero, mero! ¡Tingafu! Así te cuadra la derecha Que diga mi legado, ya tú sabes puro pesado Bueno, no traigo ningún amigo, loco Me lo comete al cuatrito, ¿no? ¡Mero, mero, mero! ¡Mero, mero, mero, mero! ¡Mero, mero, mero, mero! ¡Mero, mero, mero, mero! ¡Mero, mero, mero, mero! ¡Ah, el recuento de motor aquí va! ¡No tenemos problema! ¡No sube, no sube, no sube! Venimos ahí atrás Todo bien, todo bien Ok, nosotros ya retomamos el freeway La camarita, el cuadro de la camarita está muy chiquito En comparación de antes, su efe es chiquito creo ahora Saludos, Gael Chávez, bienvenido, buenas noches Ahorita tengo 20 kilómetros de tolerancia Voy a rebasar a estos coleguitas Voy a incorporar Vamos a ir atrás de las pipas Porque un accidente, un frenón Yo no alcanzo a frenar, lo choco y explotamos Entonces no me gusta ir hasta las pipas, prefiero rebasarlas Ahorita que se me pegue más Ahorita que le baje la velocidad un poquito más Yo me lo voy a rebasar Todo derecho, todo derecho Vámonos Está baja ¿Qué traemos por cierto? Palets, ah, los palets vacíos No traemos gran cosa, bueno Está bien Creo que ya alcanza el juez Creo que ya alcanza el juez Todo derecho San Simón Ah, pues vamos hasta el paso, ¿no? Voy a ver si hay letreros que llegan el paso o algo así Vamos para el paso, Texas Vamos para Texas ¿Va la otra cámara? ¿Cuál es esta? En la otra me gusta ver cómo se ve el movimiento Por eso la pongo Vamos un rato aquí pues Bueno, vengo, vengo a velocidad tolerante No venimos tan mal pues Como dije yo, se me vienen encima de estas cosas ¿Cómo andamos del diésel? Un cuartito Dísel Si hay diésel para acá, ¿verdad? Joder, a todo derecho Dísel, sueño Te voy a revisar el sueño ¿Cómo ando? Chingiasu Pasea al diésel, pasea al diésel Se me había pasado revisar Aquí en San Simón ¿No hay un talachero ahí de casualidad? Dígame que no hay un talachero para llegar No, 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 güey Solo hay diésel, descanso, güey Talachas, no Acá donde voy yo, güey Más delandito hay un talacha Y necesitamos descansar Ahorita voy a revisar Voy a revisar qué tanto me falta para la distancia Dile que me vaya cotizando ahí Una direccional Y un faldón para la caja Pues ahora que haga, este, ¿cómo se llama? Ahora que haga, dos, dos, tres mil años Y ahora que haga, sorteos Creo que para la otra semana ando haciendo los sorteos ya No, que es tu factura, con pura nota Que él no maneja factura Ahora, 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 ahora Porque las mis madres son de Roberto Los faldones y las direccionales Para eso luego se les andan cayendo Echa un coyotito Órale, órale, órale No, pues ni pedo Faldones, faldón, direccionales, direccional No Le voy a ir dando porque No traigo más que 16 cambios Y no puedo correr Vengo a 90 nomás Puro 90 Pasito cachimbero Nomás traes 28 cambios, Di Meña No hay 48, va a salir hoy Meña Aquí en el canal, ¿lo escuchan? Ok, ya descansaditos Cargaditos de diésel ¿Cómo estaba la báscula tú, joder? ¿Cómo estaba la báscula ahí? ¿Qué están pidiendo? ¿No están pidiendo la dictácora? Yo no pasé, yo me la volé Hum, tamano ese chamaco Te digo Eso es el instruking A ver, si lo reciben la dictácora El instruper, mi amor Aquí, aquí todo bien Reportándose al canano Aquí vengo dándole Trámite el asunto Nomás que vengo bien trabajado Por eso Ni pido Ahí vienes mordiendo las orejas Así Ay, ay, ay Meña A ver si no me la hacen de pedo Desde la báscula Por la direccional que me falta Ahí Saliendo papaludo Dile que la traigo aquí en la guantera Que no hay pedo Me la traigo en la guantera Qué pedo Vamos, vamos a prender un tabiro Palomía, la neta Te vas a tener que meter junto conmigo La báscula Tú, Sean, es que es para Para poner en la ¿Cómo se llama? La direccional ahí Ok, bueno Bueno, si me llegan a meternos Si no me meten es que a todo madre Nos vamos de puta Listo La prendida así No me pongo en directo Pero ya me pasa Que no hay pedo Porque no ando con él en la mano Pero hasta allí lo que estuviera de noche Pero aquí en el servidor Creo que hay un poquito la noche Bueno, fue mi imaginación Listo Santiago Ramírez Bienvenido a Logo, Sean Salud Buenas noches No, no lo he arreglado Logo, Sean No lo he arreglado ¿Sabes por qué? Porque quiero Ahora que salga de trabajar Bueno, aunque salga de trabajar Que agarre carretera Quiero pasar a una botiga Así haces de troca Y comprar el Civi Cobra Y me quiero comprar un volante De una vez Que sea de carro Pero un volante Pues ya Y si lo arreglo Y hago así No, por qué si ya corre Saludito para ti Santiago Ramírez También nos ha ayudado Estas cosas 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 Cooperando Cooperando No, no le hará falta Ahí para No, ya, ya Quitamos Quitamos el Dolly El Dolly era el pedo Entonces lo quitamos Y ya Vean a la palomía Ya, ya ha entrado sin problema ¿Quién sabe por qué El Dolly está dando Pero luego lo voy a revisar Bien, qué onda Que ya sé que puede ser Ya sé que puede ser Pero luego lo reviso Ahí luego lo calamos Ya junté una buena billetiza Ya traigo medio millón Medio milonzón Mira Medio melón ¿En tres qué? ¿Tres, cuatro carguitas Llevamos? ¿Cuántas carguitas? ¿De qué? De Zepra No, lo que ya no Hasta 121 Puedo correr Vamos a meterle dato a esto Meterle dato Qué oso Yo queriendo hablar Como la chaviza Vaya, ¿no? Guardelazos Afroquíron ¿Cómo están, lo que son? Buenas noches Bienvenido Buenas noches ¿Cuántos kilómetros Andan esta carga, eh? Ni me fijé yo Nomás delurio Ahí, vámonos Hijo de la chingada Que son Pales vacíos 12 horas Ah, chingada ¿Cuánto es? Arriba decía, ¿no? Que sea verde Vámonos Aquí, pero quiero los datos 312 kilómetros Ah, está y corto Eh, marcó verde la báscula Vámonos No te quiero nada Por la direccional ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Girón? Aquí, todo al 100 ¿Todo bien, loco, John? ¿Todo bien, padre, por acá? No, no me metieron Me dieron verde Me dieron luz verde Ah, porque bueno Ojalá te la tanga, ¿no? Pues sí Ya les iba a decir yo Que aquí traía tu direccional Por si acaso No, no, ¿para qué? Hace recurso la luz verde Y lo colchilla de este Parrita Lo voy a poner a jugar Con el tabu Lo voy a poner a jugar con el tabu Al parrita Vamos a invitarle al tabu Con Boisicier Tiene rato que no lo voy a hacer Le voy a mandar un mensaje Al tabu ¿Cuál es el que te gusta? ¿Cuál es el que te gusta? Salud Bueno, bienvenido Venga, su madre Saludcita, saludcita Creo que está corriendo mejor el servidor Hoy que la vez pasada ¿Quién es el tabu? Igual de tumbado que yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Igual de tumbado que yo ¿Qué? La tumbado del burro Para que se pongan ahí 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 ¿Y los demás fue él? ¿Están más adelante O se acaban atrás o qué? O el talacha, sí No me digan el talacha O sea, se van abajo Inga, su madre Dígate, piche caracol No, pues descuento de qué No, pues descuento de qué Loco, John Si estás dando barato Y te va a querer descuento No se ha amarrado Todo tan bien, jodo No, mejor no le dices Hello Hello No, padre Yo nunca pido descuentos Yo pido que me regalen Te mando descuentos Meño Y yo Una cosa increíble Cuentos Afirma Meño ¿Qué pasó, Juan? ¿Todo bien? Pero muere Todo bien en la casa Todo bien ¿Qué hago? Very good Very good ¿Cómo hablarán los gringos? O sea ¿Los gringos tendrán un lenguaje coloquial En el cibi? Como los Pues como aquí en México Que peñón Que jala te la tanga O sea Hablarán también así Por el cibi La palomilla Los güeros Pero los güeros No palomilla de México O de otro lado Que esté allá Sino los americanos ¿Cómo tendrán la comunicación En el cibi? Tendrán así también Sus Palabras coloquiales En igualables Pues bien es pegado a la frontera ¿No? Venimos pegado a la frontera Creo Simón Pero el desierto de Sonora Está pegado a la frontera Pero allá por aquí Son allá de Entre Yuma y ¿Cómo se llama el otro? No sé cómo se llama Pero eso no está No está Sonora Sierra Vista Nogales Todo eso Se llama Lugviz Lugviz Se llama ahí Por la frontera De Sonora Y Trasonora Lugviz Arizona Ah ya se va Ahí está Cerquita Yuma Está cerquita San Luis Arizona Salud Colorado Calegis Todo eso Vamos a prender la iluminación Los güeros Que ya está Anocheciendo Según yo es todo derecho ¿Verdad? Sí Ah pues Que pendejo Abro este mejor Ok Todo derecho Todo derecho Todo derecho Sí Pero las desviaciones Pues como no traigo El mapita No hay que ir leyendo Los letreros Los coñones El paso Pero San Juan Se está quedando Por la cantera Ahí Ahí es por donde va pasando El jueves Ya le quedé Por donde graba Vídeos El Alberto DLR Ahí pegaba La frontera Ahí en el paso Deja Aquí Es donde se va a jugar Y le diga al jueves Porque se va a Luriana Yo estoy pasando por aquí No le digas No le digas ¿Verdad? 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 Le van a estar mandando un video ¿Verdad? ¿De qué haces aquí? Yo sí Mira Hay Alberto Aquí anda Mira Va a salir Ah no No tomamos Lo usan para lo que es Pues no para ir cotorreando Sino para Oye aquí Esto Y dónde va Yo voy a agarrar una petronila Sento una jaula ganadera Y ahorita Vamos a sentir Mira Alberto DLR ¿No? Sí Ya sé que se va a andar Tomando por Afirma Meña Salate la taca Pues de hecho El custom pack Creo que trae ahí piecillas Para armar el de Alberto La pitufina Órale Simón La que me tocó verla otra vez Ahí en Nogales, Arizona Fue la chula La peterfil roja Que traía antes Ahí me tocó verla En la vida real ¿Y no te tomaste foto? La TV La de la pena ¿No? O sea No se ha No se ha chiviado ¿Cómo estás? Me fue el rollo No le alcancé a tomar foto No le alcancé a tomar foto Pero si me hubiera gustado Aparte ya no la traía En ese tiempo Andaba en la peter Con los guardapangos azules Creo Algo así Para llevar la cosa ¿Por qué hace rato La dejó O sea Se pasó a la peter Míralo 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 Hay un 1042 aquí Sobre el carril derecho ¡In a tu madre! ¡Qué día de bárbaro el tráfico Loco Bárbaro Deja paro el tráfico En lo que vienen Las emergencias Y mi compita Por eso la palomía En Estados Unidos No usa el CV ¿Le vas a sacar el trapito? ¿No? Déjame Voy a bajar con un trapito Para desviar el tráfico Cierro 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 De hecho El saír está más allá de adelante Está más allá de adelante Va a hablar de la grúa Ah, no Está acá atrás Está acá atrás De las cruces Ok ¿Le va a hablar la grúa entonces? ¿Está bien trabado o no? No Tres el puro estilacho Chaneke Con tu camioncito Está sencillito Pero bien placazón Padre Ahí va Ahí va Le llama humildad Pero con estilo No hay para más No hay para más Pero lo que traemos Lo poco Era bien Bien aplicado Pocos Pocos Bien prendidos Como dicen Mis camarones Los anexados He hecho humildad Padrino Pues ya sabes Que los buenos perfumes Vienen en envases pequeños Luego Todos están en la percha Vaya, ¿no? Pues vamos A avanzando En lo que En lo que Mis compitas Lo revisan Del cuello Ahí, no sé Que se vino El aguacadero Max Se supone que traigo El sensor De los parabrisas Pero Identifica la velocidad De la lluvia Creo o algo así Pero no Creo que la tengo que activar Aparte Otra cosa Ya va a ser armadillo Si, ya va a ser armadillo No traía nada No traía nada No traía nada Seguro justo La va Murrieta Saluditos Bienvenido Buenas noches Meñan 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 Lobita prepotente El paso Salida Ahora no voy a poner la cámara Es mala suerte Esa Bárbaro Todo el tiempo que vengo Me tiene que pasar algo Está cerrado Está cerrado Esta entrada está en reparación Mira aquí está el ruido Es una que nos quiere descargar el ruido El quien no quiere descargarte Es que nos quiere descargar el ruido Y ya no dijo que a los pits A los pits Se viene atrás del video El Bad Bunny No pensé que los acaban a trabajar Ahí lo traen Mira Yo pensé que nada más era para el video O algo así Pero si Yo creo que se lo prestaron Al Bad Bunny Lo armaron Y Tiene un dueño Vaya Yo pensé que era el dueño El Bad Bunny Bad Bunny Al ¿Cómo se llama? Conejo malo Voy a bajar un poquito Los vidrios Con el trapito Hoy le vamos secando Las orillas de las puertas La vista Lo siento que me asfixio Me gusta que al frenar También se agacha Y hace todo el movimiento Me gusta eso La perro En Texas Es donde me da los lagazones En los DLC nuevos Es donde me da los lagazones Ya me di cuenta ¿Por qué? No sé Me imagino que porque Ya son ciudades más grandes Ya tienen más modelos Ya tienen más cosas Incrustadas en el mapa Entonces ya En el DLC Yo creo que eso De hecho cuando te despegaste Chane Cuando te despegaste Chane Se levantó de un lado Pero se ve ¿O? Sí, sí Se vio ¿No has visto? Cuando los videos De los trailers Que echan a rancones Se levantan De un lado Del lado del chofer Así se levantó Ahí quedó No te sabe ver perro Y me gusta Me gusta ese De esos movimientos De perro A un video de a rancones ¿No? Un día así De hoy a rancones Cuarto de milla De los mamalones Pero ahí Necesitamos meter Mod de motores Pero no Así de Grande Sino Un solo motor Para todos los camiones Y el mismo motor Todos O sea Ya sea que traigas De W900 Que 800 Este El mismo motor Vaya todos Y ahí Pues se va Ahí se va a saber Quien es bueno Para meter las velocidades Vaya ¿No te ha curado Esa competencia De a rancones? Así va a haber perro Él Él Pues vaya Él Por ahí es vuelta en u Por ahí es vuelta en u Vaya dale En reversa Luego John Tienes libre No viene carro Tres de ti Más mejor irá En sentido contrario Ahora que te van a los cuadritos Pero estaría curado unos aranconsitos Así Cuarto de milla Un directo dedicado a eso Vaya Van a multar Van a multar Van a multar No sé qué antes de pasar Si me la contó bien Que demasiado tarde vi el amarillo El amarillo Amarelo El yellow Gasos Mira La busa como de 13 Porque vengo Realmente vengo muy liviano Para Para meter los 18 cambios 10 na toneladas Creo que traigo Este motor es el ISM ¿No? ISM O Detroit No hombre Me lo encontré Ven Y mi luz Lo tienen En el 400 Yo a los 20 Los 20 Está descargando el iPad Pantolomía Te lo pasaste Bueno Buenas noches Dale Dale Locación Francisco De la 57 El del Ariel Sí Te dije Que sí lo había visto Que se cambió Más bien Tú no me escuchaste Y se apagó el iPad No alcance a conectarlo Bueno Ahorita que se cargue Ahorita no traigo el chat Palomía Así que ni me vayan a escribir Ahorita Porque no los puedo leer No traigo el chat No vengo guachándolos Ahorita a ver Si se carga el iPad Levántate Joel Levántate Joel ¿Ese Peter Bill cuál es? ¿Es el El Custom Pack O el Otro? El este El del Workshop O el que es Como un azulito Ah ok ok El estilacho Que me cargo Por ese vez Ah ya está Ya está Ya está Como vi la parrilla Prendida Dije No me acordaba Que también estaba Ese 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 No le vuelvo a hacer nada Ya no me voy a preocupar Que por packs Tunings Ah también Si no Está chelos La vez pasada Yo lo sé Pero necesitaba meter este Porque como este Es el que Pese el perfil Pues no debía moverlo Y todo Es el que llevas avanzado No está bien Como que Exactamente va Acabando bien Entonces Firma 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 Ahí está Ya cargó Bueno Medio Cargó Para apetecerlo Para que agarre El wifi El wifi Apagamos bluetooth Prendemos wifi Si falta el mod de luces interiores Ese es la neta Para metérselo A lo que hace falta Porque trae Pero El W900 de enfrente Si trae Pero ya lo incluye Pero ya ven que hay un mod de De luces interiores En el La workshop Y ese le queda a este Peterbill Hay que agregarlo Para que le quede al W900 del juego Al 680 Al Volvo Como este Peterbill También hace lo de las bolsas de aire Para los otros troques Entonces ahí está Ahí hace un paro Ahí va Ahí va Ahí está el perfil abierto La sesión Perdón De hecho en la descripción Les dejé los mods Que se requieren Que son externos Ahí se los dejé en la descripción Nada más el de Dolly No se ocupa Pero si lo quieren descargar Y tenerlo ahí Es lo mismo Del El que tenían Los que ya lo descargaron No trae nada nuevo El Custom Pack Ese sí trae actualización El Sugar Daddy También trae una pequeña actualización Incompatibilidades Ahora sí se mira bien Con las dos direccionales El poderoso Ya por fin se la arreglaste Y a dólar vale el cuartito Y no se lo compras Mi niño ¿Cuántas horas son las LEDs? Están las caras Ah bueno La LED sí Creo que está como en 100 bolas ¿No? 100 bolas La LED ni me sigue Yo no me lo prestes Yo nomás le digo Ponle y ponle y ponle Pues sí Pero luego andas pidiendo ¿Por qué no vas pasando En la azulita por ahí? Pues sí Pero luego andas pidiendo prestado Ahí donde estás tú Hijo Ahí voy yo Bueno ahí descargo No puedo ¿Quién se ha visto? ¿Quién se ha visto? Yo también me voy a descargar ahí Chene Dale, dale, dale Me lo has visto No dale, dale Tú ya estás más avanzado Yo apenas Aquí estoy bien Me voy a hacer más para atrás Para que te dé chance de corregir Pero Es más para tu izquierda Bueno La que trae la tiene que ir más para tu derecha ¿Quieres que te lo avienten la espalda? Hijo de tu chingada madre Meña Este equipo en la tripa larga Se va enderezando Ah pues es que traje chasis Como de cincuenta mil pies ¿No? Ay tú chingada madre Fácil puedo montar mi truck Ahí en tu chasis Ay hijo de puta madre Le vendieron güey Le vendieron el metro de chasis Güey Que el camión completo Y andale La firma güey Y andale Muy alusado mi compa ¿Cuándo vamos a ver o qué? Voy a modular la servilleta Un rato Pero si más tardecito le voy a dar una rutina Más como y me voy a llevar otra rutina Y esto hace feria Dinero, dineros Lo voy a poner de pinacate ¿Ese es el machín levantado? ¿Como pinacate o no? Me impide Me ha quedado Es privado el convoy No, no, no Caíganle, caíganle Ahí está el servidor abierto De triple A Trucking Doble UA Ahí se llama el servidor 24-7 Está abierto ese servidor Y nos desconectó Y Danilo nos corrió Y bueno voy a terminar mi maniobra ¿Se habrá caído el server? ¿O qué pasó? Nos botó el Danilo Gracias Danilo Vamos a ver A ver ahí ¿Sabe cae de pin? No, no creo Creo que son como los pequeños reinicios Que se hacen ¿A ustedes también los botó? A mí sí A ustedes no, ¿verdad? A mí se me ha elevado el pin A lo mejor me elevó el pin Y me sacó Tal vez Yo, yo no sé Yo digo Ahorita voy a cenar algo Ahorita voy a cenar algo Ahorita voy a pegar Ah, ok A ver, déjame Meto para terminar la maniobra Ahí adentro A ver si nomás fue a mí Se me levantó el pin Yo creo Si ve que se fijan Más bien Si ve que Ven cómo se llama AAA O me bañó el El Danilo, ¿no? Bien bañado El Danilo, el server Aquí está Ahí está Ahí está, ahí está Me sacó Se me ha levantado el pin O se me bajó el internet O algo así O el directo Bueno, pues aquí vamos a echar un Un tecoloquito A tu madre Miren Avance en logros Avance en logros I think like Uff A ver ¿Qué más tengo? Puntos aquí No Compré remolques Me deja este Ajustar ¿Cuánto vale? 600 Mano dinero Uy, pero es un Acá de cerillos Ah, mira 45 pies Un millón No, no me alcanza Ni aunque quisiera Ni aunque quisiera Me alcanza todavía Hijo de su máquina Bueno, de todos modos Yo puedo seguir trabajando Así Banco Mi deuda ¿Cómo va? Mira, ya me prestan 7 millones Ya da por pagar 1.875.000 Saldo en cuenta No, pues todavía Ni siquiera lo puedo pagar Para Pero me vería chance Como de un adelanto ¿No? Un buen adelanto Una buena marmaja Al decirle Punte ¿No? Abóname tanto Bueno, coleguitas Yo me voy despidiendo del directo Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos Por acompañarnos el día de hoy Este viernesito Yo ahorita me voy a retirar Echar un taquillo Voy a echar un taco Y pues Bueno, yo creo que más al ratito Me echo el taco y eso Igual me meto una ruta Fuera del directo Para avanzar un poquito El progreso Igual a ver si me compro Algunas piezas Pues ya las veremos Para el siguiente directo Que traiga este perfil Veremos el avance No voy a mover nada Todo dentro de lo De lo legal Vaya, ¿no? Del perfil Muchísimas gracias Gracias a la palomilla Que anduvo aquí el canano El juez Valencia El parra ¿Cómo es mi compita? El parra A ver cómo se va Ah, ya salió Ya se fue a comer yo creo El parras creo Te quiero Tú Depende la rola Si son rolas así como Tipo intocable y eso Bajo Si son corridones Tú va Puede ser Que depende O sea Una balanza pues Dale palomilla Pues ahí quedamos pendentitos Muchas gracias Ahora ganamos Muchas gracias la opción Gracias a toda la palomilla Que nos acompañó un ratito Estamos pendentitos Si estás viendo la retransmisión Saludos Ahí quedamos lechito Pues ya saben Salate Espero que lo comparta Y este es el canal De su amigo Shangeke Game Esto Buenas noches Se van molestiendo Dijo mi nana Arre palomilla Felices fiestas Feliz año nuevo Si no los vuelvo a guachar Y que se la pasen Machine De que descansen Senen rico Recuérdense comprar Sus cinco pesitos De chifladores Y pendientes Escueño Se me está como desconectando El servidor Ahí conectan Las vehículos De eso Creo que por internet De directo Saludos Roman O chitameño Hermosa experiencia Me engañé En verdad lo disfruté Recorri todo su cuerpo Se me erizaba en la piel Por favor Papi me dígame amor Era lo que yo escuchaba Cuando estaba en el colchón Y ahora dime si te queda O te largas de un jalón Y ya sabes mija Se aguanta O se me va alargando Oiga Es el código Eso era Ya chavis Me engañé En verdad lo disfruté Recorri todo su cuerpo Se me erizaba en la piel Por favor Papi me dígame amor Era lo que yo escuchaba Cuando estaba en el colchón Ahora dime si te queda O te largas de un jalón Ahora dime si te queda O te largas de un jalón O te largas de un jalón